Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Qué linda manera de arrancar, ¿no? Siempre mirándoles lo bello de la naturaleza. La verdad que sí, Marcelo, ¿cómo le va? Hola Sol, ¿cómo te va? Hola Clara, ¿cómo andamos? Ahí estamos corregiendo alguna cosita con Solana Encina, tiene la magia, ¿eh? ¿Habla ahora? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Ahí que regresamos, ¿ok? Me oye. ¿Qué tal, qué tal? Una linda tarde, 30 grados, qué lindo día miércoles. La verdad que tuvimos una jornada sumamente agradable, así lo que da gusto los días de verano. ¿Verdad que sí? Me gusta. Realmente bastante, porque a la mañana estaba fresquito, a la siesta ya un poco caluroso y hay que ver cómo va a estar la jornada realmente en lo que resta de este día. 30 grados, la sensación térmica me parece un poco más alta. La verdad que sí, hay mucha humedad, está un poquitito pesado en algunos momentos, seguramente eso va a ir calmando con el viento sur que se sienta a estas horas y luego ya va a ir despejándose. Mañana sí, se viene una lluvia intensa. Exactamente. Mariano y Fernanda estaban hablando hace un ratito de lo que es la previa del Día de los Enamorados. ¿Qué va a ser? ¿El clima se va a prestar? ¿Va a ser un poco compinche en esa fecha tan especial para las personas romanticonas? Romanticando el clima. Según meteorología, 90% probabilidad de lluvia, así que mañana llueve. Ah, pero qué gusto. ¿Tienen pensado ya el regalo ustedes? No. ¿No? Bueno, ¿no tenés nada que regalar vos? No, porque no es el Día del Padre ni de la Madre, entonces no... No, no tengo ningún regalo. No tengo nada que regalar. ¿Ustedes, muchachos, tienen ya el regalo? Pero me parece muy bien. ¿Usted, señor? ¿También tenés visto el regalo? ¿Lo podemos decir ya o no todavía? No, una sorpresa. Ah, mañana nomás una sorpresa. Sí, Jorge es un tipo de esos que sabe. ¿Arriba cómo está la cosa? Sorprendí. Chicos, arriba Mariela, Dani Coco, demás. ¿Cómo está el tema? Bien, dicen ahí. Bien, a la pinta. Bien, bien. Bien, no sé si está... Ah, mirá, vos algunas... El cariño, claro, entre compañeros de trabajo, dice. Porque no, no, no. Hay quizá un cariño de pareja, pero sí de... El amor al trabajo, dicen ahí. Exactamente, enamorados de la vida. Ustedes están enamorados de la noticia como nosotros también. Y bueno, hay muchas cosas de que hablar hoy, ¿verdad, Sol? La verdad que sí, vamos a hablar de muchas noticias. Entre ellos, esto que veríamos comentando, pero también lo que refiere en el plano policial. Miren lo que son, son tres niños prácticamente. Cuatro en realidad, jóvenes de 12, 13, 14 y 16 años. Estuvieron involucrados en el robo de un vehículo. Los detalles de esta información vamos a ampliar hoy. Tento de hablar del clima. Hoy cambiamos de horario para lo que significa los datos precisos del tiempo. Hermosa la tarde, ya lo decíamos, Solange. Si vos estás caminando acá, evidentemente, el sol está picando un poquito. Pero bajo alguno de los tantos árboles, la sombra te ayuda y pasas una jornada bastante agradable. La verdad es que se aguanta. Yo simplemente comparo esta temperatura actual a la de semanas anteriores y podemos decir que es un paraíso a comparación de 37, 38 grados que llegamos a sentir en cuanto a máxima y sensaciones térmicas que incluso llegaron a 44. ¿Recordarán esa jornada? No me acuerdo que día fue, pero una locura. 29, 30 grados está perfecto. Realmente sí. Vos sabés que esto habla mucho también de, me parece ya este cambio de clima que va a venir a partir de ahora, porque siempre enero es terrible con el tema del calor. Febrero un poquitito más también, pero cuando ya vamos acercándonos a marzo, como que el control remoto de allá arriba va graduando un poco más la temperatura para abajo, ¿verdad? Y ya era hora. La verdad que marzo seguramente se va a prestar también para esas condiciones. Disfrutamos de este lindo, de esta linda mitad del mes de febrero con esta sensación térmica. 29 grados, 8 décimas, Marcelo, espectacular. La humedad, lo que está ahí, medio, medio. Está un poquitito todavía ahí, medio pesadita, 55% ahora y la visibilidad que es perfecta. 20 kilómetros, entonces, lo que nos marca meteorología, ¿verdad? Dirección de viento variable y la intensidad del viento vemos a 9 kilómetros la hora, lo que puede decir que vamos a tener una brisita y que de alguna manera nos esté ayudando más, aún si tenemos alguna actividad física que hacer. Exactamente. Vamos a salir a trotar, correr. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo realmente para poder estar con este tema de la actividad física. Y Chiara, evidentemente, también tiene el bendito o no aviso meteorológico. ¿Cómo está el tema en ese sentido? Vos sabés que hoy no hay aviso meteorológico. Muy bien. Por fin. Un aplauso. No vamos a decirle que va a haber caída de la visión. Por fin, por fin, una tarde no vamos a decir que hay aviso meteorológico. Pero ustedes saben que ingresando a la página meteorología y se pone tiempo en Asunción, te da cómo se va a presentar en las próximas horas también. Si a la noche, por ejemplo, dice que va, la temperatura van a rondar entre los 27 a 23 grados centígrados. ¿Sí? El día va a estar, o sea, la noche en realidad va a ser cálido, cielo parcialmente nublado, ha nublado vientos del sur, dice, para la noche. Para la madrugada, amaneciendo ya jueves, día de los enamorados, 23 a 21 grados. ¿Qué pico la comida? No, pero así es, no mientas nada. ¿Vos pico sos de las que piensas de que un día comercial? Sí, sí, full es un día comercial. ¿Vos me le veas a Cupida y agarrar un cascote y decir, sí, sí, sí. No, 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 yo no le digo sí, pero no me persiguen los, así que por eso no. Bueno, a la madrugada, les cuento, 23 a 21 grados va a rondar la sensación y la temperatura en la madrugada. Y por supuesto, tenemos el pronóstico extendido también, ¿sí? Miércoles, el día de hoy, mañana jueves, dice que va a tener una máxima de 29 grados con una mínima de 21 grados. Lindo día, ¿verdad? La verdad que sí. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. Ah, la gran siete. Atención entonces mañana para aquello que van a ser de noche. Mira, eso es lo que decíamos, porque mira que este es el grafiquito que nos indica meteorología. Lo que quiere decir es que o muy romántico, muy lindo tu día, lo enamorado, o se te va a ir la luz, te va a llevar el auto esraudado, o algo por el estilo. O sea, esperemos que la lluvia sea esa onda romántica nomás y que no sea aquellas tormentas que finalmente no son nada simpáticas. Exactamente, podés faltar a la cita también si es que realmente no te veas. Se va la luz, el astre al final, todo romántico. No, con la Andes nunca sabemos en qué va a terminar. Pero están las velas para eso, ¿verdad? Ah, más romántico. Y va a la escena de las velas, exactamente es la solución que podemos tener ahí. No sé, no sé. Hay que ver realmente cómo va el tema realmente. Bueno, ya en instantes vamos a estar hablando de este tema, porque, a ver, ¿qué me querías decir? Sí, no, para completar el pronóstico extendido, les parece día viernes, mínima 21, máxima 31, jornada que vuelve a ser calurosa, y el día sábado también, el lindo día. Exactamente, sí, un cielo parcialmente nublado con una mínima de 21 y una máxima de 32 grados. Ya en instantes vamos a repetir el pronóstico para que vos, que tenés planes el día de mañana, puedas estar muy atento a cómo va a estar el clima. Ahora vamos a hablarte con Sol aquí de la situación que se presenta con respecto al robo al Banco Sudameris. Mil millones de guaraníes se llevaron de esta sucursal que estaba en Villamorra. Ahora, aparecen nuevos videos, lo que hace que la investigación también se vuelque a otras personas y a otros sectores, porque nada se puede descartar en este caso. Hablábamos ayer de la detención del principal sospechoso del atraco, de su madre, de su novia también, y hablábamos de un cajero infiel, quien aparentemente fue el que ayudó con total tranquilidad al delincuente para que se lleve la plata. Mira, el delincuente pone acá la pistola, abre la bolsa, y el empleado infiel, entre comillas, es quien le ayuda a cargar todo el dinero. Por eso, hay muchas preguntas que se siguen desarrollando en torno a este caso que aparentemente poco a poco se va esclareciendo. Exactamente, aquí en el video podemos observar cómo iban trabajando, entre comillas, a estas personas. Dicen que el cajero le dijo al ladrón, ¿sabes qué? En esta bolsa que está acá no hay plata, en esta sí. Así es que vamos a llevar. Entonces ya está detenido también y tiene su versión. Dice que él no tiene ninguna conexión con este hecho, pero reitero, es muy llamativa la manera en la cual actuó. Sospechoso. Vamos a ver qué es lo que pasaba, las novedades del caso, compilados en este informe. Van cayendo las que serían principales piezas del megaasalto realizado a la boca de cobranzas del Banco Sudameriz, ubicado en el barrio Villamorra de Asunción, el pasado 24 de enero. Durante la madrugada del lunes, agentes de investigación de delitos dieron en capiatá con el paradero de Seferino Nicolás Quiñones, de 26 años, quien fue identificado mediante una cicatriz que tenía en la cabeza y que fue visualizada en imágenes de circuito cerrado. El hombre intentó sobornar a los agentes entregando 150 millones de guaraníes, aparente producto del atraco, para lograr su libertad. Para transportar el dinero hasta donde se encontraba, tuvo la ayuda de su novia, Nilce Varela, y su madre, Epifania Baez. La noche a las 21 horas proseguimos a la detención de uno de los sospechosos. Él fue trasladado en esta dependencia. Después de varias preguntas, confesó su autoría en el hecho. Él mismo, el que entró primero, el que tenía arma de fuego, el que se encaró de cargar las platas con el cajero, y es confirmado, 100%. Ellos vinieron con una bolsita de polietileno, compreciendo de esa cantidad que es producto, que sospechamos que es producto del robo. La idea del señor era, con esa plata, conseguirle su libertad. Y todo se hizo a conocimiento del fiscal del caso. Es decir, estaba detenido ya acá el presunto autor, Seferino Nicolás Quiñones, y él les ofrece dinero. Así mismo aparecen dos mujeres, así como explicó el señor. Pero le llaman a las mujeres, le dicen, mira, estoy detenido. Así mismo, así fue. Él se comunicó con su pariente y ellos aparecieron ya directamente con plata. Quiñones confesó haber participado en el asalto, en donde se lo vería en compañía de Matías Bordón Facetti, el segundo implicado, que continúa prófugo. No quiero hablar, lo único que sé es que mi mamá y mi novia están. Porque yo le pedí que traiga el dinero, solamente por eso. Ellas no tienen nada que ver con el asalto. No tienen nada que ver. Pero vos sí participas. Hasta ahí no me lo puedo decir. ¿Hay imágenes del circuito cerrado en donde se te ve a vos? A un costado, de costado por lo menos de esa cicatriz que tenés en la cabeza. ¿Vos participaste de esto? No sé si hay pruebas y evidencias, seguro estoy yo. ¿Tenés miedo por vos, por tu familia? Yo no sé, yo aguanto todo lo que hice. Pero mi familia no quiero que le metan ni a mi novia ni a mi mamá. ¿Vos pensaste que ibas a conseguir tu libertad si pagabas los 150 mil dólares? No, yo decidí entregarme. ¿Y esos 150 millones era producto del botín del banco? No sé. Las mujeres negaron conocer el origen del millonario Monto y dijeron que solo querían ayudar al hombre. Su madre desconocía a lo que se dedicaba su hijo, aunque los tres detenidos poseen antecedentes penales. ¿Vos la acompañaste a la señora? Yo solamente la acompañé. ¿Es decir que la señora es la que sabía del botín? No sé, nada. ¿No tenés nada que ver con eso? No tengo nada. ¿No tenés antecedentes? No, nada, nada. Señora, ¿y vos sabías de qué era ese dinero? ¿El dinero que te hizo traer? No, yo no sabía. No sabía. ¿Qué te dijo él cuando le llamó? Cuando te llamó. Algo me dijo nomás que, mamá, tengo problemas, me dijo nomás. ¿Y de qué? Dijo, soy un buleje. Y tengo problemas, me dijo, ¿sí? ¿Verdad? No te vayas a preocuparme, me dijo, así. Así nomás, me dijo, no te vayas a preocuparme, me dijo. Y yo no tengo nada que ver, también, así no tengo nada que ver. Yo, por ejemplo, soy inocente en mente, así. Me contó, pero no, siento que me fue el amigo, pero eso es lo malo que tengo, me dijo. Eso es lo malo que me dijo. ¿Y te dijo dónde estabas? Sí. ¿Vos nada más que fuiste la persona que trajo el dinero para retrasar y conseguir la libertad? Sí, sí, así fue. Tampoco se descarta complicidad de los funcionarios del banco, ya que guardia como cajero actuaron de forma llamativa en aquel entonces. Uno de los delincuentes incluso dejó su arma a un costado del cajero Celso David Cabañas, quien fue detenido en la tarde del martes. En el circuito se nota que cuando se retira Quiñones, Seferino, de la zona de la bóveda, usted quedas con un fajo de billetes de menor de novinación. Ah, sí. Ah, ¿y qué pasó después? Y tiraste encima de tu mochila ese fajo de billetes. Ah, y del momento seguro. Después ya creo que ya guardé la bóveda, ¿verdad? No, no, ya veaste la bóveda y dejaste ese billete encima, miraste otra vez y dejaste encima tu mochila. Y ya será, por ese momento. En verdad que ahora me estoy recordando de ese momento. Gracias, doctor. ¿Y en relación a por qué no activaste vos el botón de pánico si vos tenías más tiempo que tu otro compañero que estaba adelante para activar y él sí activó el botón de pánico? Sí, en verdad que es por el shock del momento, ¿verdad? Es así, tipo, ya, lastimosamente ya estaba ocurriendo eso, muchos no podían evitar y ni se me pasó en verdad por la cabeza activa. ¿Vos reconocías a Seferino? No. El segundo autor del millonario robo, Matías Bordón Facetti, está siendo buscado pues sigue prófugo luego de allanarse su vivienda en la noche del martes. Mientras, más de 800 millones de guaraníes y 10 mil dólares en efectivo producto del robo siguen sin ser recuperados. Bien, imágenes bastante contundentes. Ahora la justicia, el fiscal a cargo determinará cuán implicado estuvo, ¿no?, el cajero de esta misma firma. Exactamente, se trata del fiscal Federico Leguizamón, quien lleva la causa, ¿verdad?, y quien deberá investigar todos los pormenores y finalmente deslindar las responsabilidades. Hablaba más temprano con respecto al caso. Lo escuchamos, adelante. Nos presentamos acá al Departamento de Contratos de Motores de San Lorenzo a los efectos de verificar el interior del automóvil del señor Celso Cabañas, que es el cajero del Banco Sudameris, que se encuentra prendido e imputado por el hecho punible de robo agravado. Vamos a proceder al deslacrado del vehículo y a la verificación porque habría informaciones de que posiblemente parte del dinero se encontraría oculto en algún lugar del vehículo. El día de ayer, cuando fue prendido este señor, fue también requisado este vehículo, trajeron a este departamento, se procedió al lacrado, porque ayer ya era a altas horas de la noche, y entonces ahora vamos a proceder al deslacrado y a la verificación del mismo. ¿Es la primera vez que el vehículo de esta persona va a ser inspeccionado? Por mi persona, sí. ¿Por la fiscalía? Por la fiscalía, sí. ¿En el allanamiento pasado no tenés conocimiento si se hizo la inspección? Se hizo una inspección así somera, se abrió nada más, ahora vamos a hacer una inspección más profunda por el hecho de que tenemos información, como te dije al respecto. De hecho, el plan para el asalto al Banco Sudameris comenzó en judiciales cuando Seferino Quiñones se encuentra con Matías Bordón, Matías Bordón es el que le propone el hecho, y posteriormente ambos pasan a emboscadas y ahí se encuentran con un señor de apellido, Juan Silguero, si no estoy equivocado, y Juan Silguero es el nexo quien le entrega un chip a Quiñones y le dice con este chip vos te vas a comunicar una vez que salgas con el cajero. El que estaba recluido en emboscada le conocía al cajero. Sí, porque él es el que dice con este chip vos te vas a poner en comunicación con el cajero, entonces Quiñones cuando una vez que salga, efectivamente a través de ese chip de la empresa Claro, se ponen en contacto con este cajero, quien se hace pasar con el alias de Alberto, y ahí comienzan las conversaciones y las conversaciones para realizar el hecho. O sea que según la información que maneja la fiscalía, el cajero ya tenía planes de cometer esto, pero le faltaban cómplices supuestamente. No, no, eso no te puedo determinar, sino que el hecho se gestó en emboscada y ahí una vez que salió en emboscada Quiñones y Matías Bordón, contactaron con este cajero y este cajero le proporcionó los datos para realizar el hecho. ¡Gracias! No, ese cumpleaños de mi gato amigo de no olvídate, todo el mundo se mete en todos los grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa? WhatsApp ahora está desarrollando una aplicación que va a obligar a pedir permiso antes de agregar a un grupo. ¿En serio? Sí, sí, señor. Y les cuento, porque el servicio de mensajería WhatsApp prepara una opción que permitirá a los usuarios no ser incluidos a grupos de WhatsApp sin su permiso. ¡Ah! Todavía no está, se está creando, porque esta nueva característica obligará a los administradores a enviar una solicitud a quien desea incorporar que expirará en las 72 horas. Mientras, se aguarda que comience a aplicarse con la próxima actualización del sistema operativo iOS, la función de invitación a grupo, así se va a llamar, invitación a grupo. ¡Qué interesante, ¿verdad? Sí, ¿cómo vas a encontrar vos esa invitación a grupo? Vas a tener que ingresar a la parte de configuración, ingresas a WhatsApp. ¿Vos no vas a tener tu WhatsApp para mostrarnos alguno? Tengo, les voy a mostrar, pero todavía no está. Ah, todavía no está actualizado. No, todavía no está actualizada la operación. Se está creando esto. En la próxima actualización, WhatsApp se autorizó hace unos días nada más, al mío al menos, ¿verdad? Antes de ayer, exactamente, hace unos días. Cuando vuelva la próxima actualización de WhatsApp, ya va a venir con esto incluido. Ah, mira vos. Y van a encontrar, entran a WhatsApp, como les decía, configuración, van a tener la parte donde dice cuenta, cuenta, dentro de cuenta va a venir privacidad, dentro de privacidad va a estar grupos, y ahí viene, dentro de grupos, ¿quiénes pueden agregarme a los grupos? Ajá. Y dentro, claro, dentro de esa pestañita, otra vez van a encontrar todos mis contactos o nadie. O sea, que vos le das nadie, por ejemplo, y ya chau, nadie te puede agregar a ningún solo grupo. No, sin tu permiso, no. Te van a agregar, pero en vez de ingresar directo al grupo, te va a llegar como una solicitud de, por ejemplo, Kiara Aguilar solicita que Sol ingrese al grupo, nos vamos de joda. Ah, o sea, sería, por ejemplo, como una solicitud de amistad en el Facebook. Algo así, y Sol, si Sol no responde a esa solicitud dentro de las 72 horas, directamente expira a esa solicitud. Ah. Sol tiene que aceptar dentro de esas 72 horas, aceptar o rechazar. Sí. Pero dentro de esas 72 horas, si ellas ni rechazan ni aceptan, expira. Ahora. Tenemos que enviarle de vuelta una solicitud a Sol para que nos acepten el grupo, o sea, para que ella pueda entrar a nuestro grupo. Porque justamente me nace una interrogante ante lo que dice Kiara. Muchas veces nos queremos quedar mal con los amigos, amigas, compañeros, compañeras, excompañeros, exkindergarden del año 1950. Cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces vos no querés decir no, no quiero participar. Si yo digo no, por ejemplo, ¿le va a enviar una notificación al administrador o administradora? Me imagino que sí. Y me va a quedar mal ahí, ¿vio? No se quedan mal igual. Me imagino que sí. Ellos van a ser... Pi, 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 que no quieren entrar en el grupo y bla, 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 ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo dice, al elegir todos, se autorizará a cualquier persona agregar al usuario a grupo sin su permiso. Al elegir todos. En el caso de mis contactos, ellos solo lo podrán hacer con libertad, si es que están dentro de mis contactos. Mientras que los que no sean identificados deberán enviar el pedido de autorización con una validez de tres días. Ahí está lo que les decía. Ah, ¿entiendes? Y hay que ver realmente qué es lo que va a ocurrir. Bueno, le dejamos a usted aquí con su maquinita para que usted siga buscando algunas cosas. Nosotros vamos acá con Sol, ¿verdad Sol? Dale, perfecto. Vamos a cambiar de tema y nos preguntamos todos, ¿qué pasa con Osorio? Mamá querida, ¿verdad? Hay una canción, una cumbia bastante vieja que dice, préstame la mula Osorio para que me libre de mi mujer. ¿Escucharon alguna de ustedes eso? Lo que pasa en la historia es la siguiente. Un amigo de Osorio, o sea, Osorio se llamaba el dueño de una mula. Sí, Osorio era el dueño de una mula. Su mujer era tan insoportable que hizo parecer un accidente de que la mula pateara a la señora. Entonces la señora fallece. Ay, por Dios, Marcelo. Sí, y el amigo también tiene el mismo problema. Entonces en el coro de la canción le dice, préstame la mula Osorio para que me libre de mi mujer. ¿De quién nos libramos? ¿De Osorio o de la mula? ¿Qué hacemos? No sé, la verdad que se mermó ahí un escándalo con todo este tema. Pero los detalles de qué pasa con Osorio, los tiene, por lo menos este, ¿verdad? Este Osorio lo tiene fuera. Y no sé, vamos a ver. Hola, José, ¿cómo te va? Si ya estoy yo, si estás al aire, hermano querido, no te preocupes. ¿Cómo andamos? Osorio, ¿cómo estás, Marcelo? Un saludo para vos, para Sol, para los compañeros, para todos en 9N. Ya nos encontramos en la ciudad del amor. Vamos a ver si es que se está tratando con amor la reunión que se está llevando a cabo. Ah, ya, ya entendemos, sí. Una conocida fábrica de cuadernos. Así mismo, Marcelo. Se está llevando a cabo, justamente como lo mencionabas, en una conocida fábrica de cuadernos. Están tres personas en estas reuniones. El presidente de la PF, Robert Harrison. El hasta hoy director técnico de la Selección Paraguaya, Juan Carlos Osorio. Y el directivo, el señor Enrique Sánchez. Entre ellos tres, se está llevando a esta reunión donde se va a determinar si es que sigue Osorio o agarra sus maletas y se va de vuelta para Colombia. Así como vino, sin pena ni gloria, Marcelo Sol. Bueno, vos sabés que me llama mucho la atención lo que dice Joel Barrios, el hasta hoy técnico. Claro. ¿Por qué hasta hoy, Joel? Hay demasiada especulación de que él puede hoy pasar, qué sé yo, las cinco, las seis de la tarde, dejar de ser DT de la Albi Roja? Y en esta reunión, porque muchos estaban también, mencionaban que se podría tratar ya de lo que va a ser los preparativos de la Copa América. La parte logística, en dónde se va a hospedar la Selección, dónde va a llevar a cabo sus entrenamientos. Pero en este caso, si de eso se tratara esta reunión, tendría que estar el gerente deportivo, estamos hablando de Justo Villar. Pero tal no es así. Están solamente tres personas, ya las mencionadas, el presidente Robert Harrison, Osorio y Enrique Sánchez. Y el tema a tratar es su continuidad. Hay que aclarar que el profesorio tiene un contrato de palabra con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ay, ay, entonces va a estar complicado. No por nada este ambiente de tensión y estos comentarios que ya están, de alguna manera, generándose desde, ¿qué día? Desde el lunes ya, Joel, que se habla prácticamente en un momento, se habla de su renuncia, su despido, su desvinculación. O sea, son dos situaciones totalmente diferentes. Hay que resaltar que esta noticia, todo este revuelto se da gracias al colega y actual compañero, nuestro compañero, Javier Sosa Briganti, que decía que en esta semana se definía la continuidad de Osorio, donde él fue prácticamente tajante, que él ya no seguía. Y bueno, ahora se está llevando. De esta reunión se sabrá si es que continúa o no. Esta es una reunión clave, compañeros. Y hay que ver también dónde se va a llevar a cabo. Si nos mudamos para la Asociación Paraguaya de Fútbol o se va a realizar en este lugar la conferencia de prensa. Si es que sigue el profesorio, yo creo que va a estar presente en esta conferencia, tanto él como el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para hablar. Y lo más seguro es que nos van a decir que nunca se trató de su continuidad, que se habló tema logístico, de lo que va a ser la Copa América. Y bueno, nosotros vamos a tener que creer eso. En caso de que ya no siga el profesorio, creo que solamente el que va a dar la conferencia de prensa va a ser el presidente Robert Harrison. Bueno, me imagino que Robert está en conocimiento pleno de que los colegas, en este caso Joel, está esperando ahí afuera. Sabemos que su oficina está allá arriba, bajo uno de los tinglados. Y ojalá que realmente, por el bien de la selección y por el bien de la afición deportiva, por sobre todas las cosas, alguien salga a hablar ahora. Porque estamos pues en la época o estamos en el siglo de las conferencias de prensa. Vos vas a lanzar una galletita que tiene un distinto relleno, haces una conferencia de prensa. O comunicados. O comunicados. O comunicados. Me parece que sería realmente lo más efectivo salir, hablar con los colegas allí y darle un corte definitivo a esta situación. No esperar de vuelta a una conferencia de prensa de acá a dos semanas. Pero vos sabés que esta novela ya es interminable. Sí, súper. Esta situación realmente, lo decías y especificabas, ¿verdad? Para todos los colegas de prensa que principalmente están abocados a esta situación, ya cansa, la verdad. La afición ya quiere saber qué es lo que va a pasar y por supuesto centrarnos en lo que corresponde. Que es preparar a nuestra selección para los encuentros que se vienen, que son importantes, que están a puertas. Estamos a nada de lo que refiere tanto a la Copa América como también a las eliminatorias. Entonces, concentrémonos en eso, definamos qué va a pasar y sigamos para adelante. Totalmente, porque este baile o este sabor amargo ya de Osorio y la selección viene del día uno en el cual él fue presentado. Ya al día siguiente de su presentación se habló de la selección de Colombia, una historia que nunca se cortó por lo sano. Y Sosa Briganti, nuestro compañero Javier, compañero y amigo, ha puesto realmente la frutilita de la torta en cuanto a esta duda de si sigue o no Osorio. Y estamos muy pendientes a lo que puede darnos Joel, ¿verdad? Joel, estamos atentos a vos. Estamos acá, aguardando que se abran los portones de la fábrica para ver si ingresamos nosotros o salen los vehículos y vamos también nosotros detrás de ellos. Perfecto, y podemos traer con nuestro compañero, ¿quién está? Chapa está en cámara, si nos puede mostrar por dónde podrían salir esos vehículos. A ver, hacemos un paneo, dale. A ver si puede hacer el paneo en este sector es donde sale el portón principal. Este es el portón principal de la fábrica. Por ese lugar van a salir todos los vehículos, tanto por acá ingresaron y por acá van a salir. Esta fábrica tiene solamente dos accesos y están en las mismas calles, estos accesos. Perfecto, cualquier cosa usted se tira frente a la primera camioneta que le da, ¿le parece? Rafa, con cuidadito. Así mismo, Marcelo. Saludos a Joel Barrio, que está ahí trabajando a full desde ese punto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá que ya haya noticias, sea buena o mala, pero que se dé un corte definitivo al tema. Bueno, vamos a cambiar de información y vamos a hablar de lo que pasaba en el Palacio de Justicia. Esta mañana temprano se llevaba a cabo una diligencia muy importante. Se abría una caja que tenía como destino Europa. Aparentemente había una carga bastante llamativa dentro de esta caja. Entonces, ellos retienen el cargamento, llevan al Palacio de Justicia, realizan la apertura y que encuentran casi un kilo de cocaína pura. El fiscal antinarcótico Marcelo Pecci, en compañía de la doctora Lizy Sánchez, procedieron a la apertura oficial de dos encomiendas que tenían como destino a Tailandia. Esta encomienda fue incautada en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. En total se pudo encontrar más de un kilogramo de cocaína. Sí, este es un pedido del Ministerio Público, el doctor Pecci, a los efectos de hacer una revisión de unos paquetes que fueron incautados, ¿verdad? Ante la reacción de los canes, ¿verdad? En el aeropuerto. Ustedes pudieron observar que se tratan de cierres, paquetes que venían muy bien ocultos, ¿verdad? En otros cierres que tenían un doble fondo y en el cual, ¿verdad? Venían la cocaína. ¿Es bastante ingenioso la forma de preparar? Cada día estamos más sorprendidos de la forma en que trabajan esta gente, ¿verdad? Y esta es una nueva modalidad desconocida para mí, ¿verdad? Pero en este momento ya estamos percatando que también es una manera, un trabajo muy minucioso, un trabajo artesanal, pero de alta gama, diríamos, ¿verdad? Incluso ustedes pudieron observar que en el pesaje, ¿verdad? No había diferencia de gramos, ¿verdad? Entre los productos incautados. Así que, un trabajo muy fino. ¿Cuántos paquetes comieron, doctora? En total tenemos dos cuartos, diez paquetes, diez tiras de paquetes que están totalizando algo así como un kilo ciento setenta y ocho gramos de cocaína, según el análisis primario que estamos haciendo. ¿El destino, doctora, de esta...? Esta es Tailandia, para Tailandia. En el momento no se sabe quién habría depositado... Sí, se tienen los nombres, ya el Ministerio Público se va a encargar de verificar esa situación, pero generalmente son nombres justicios, ¿verdad? ¿Qué tal como posible la investigación en el caso se va a buscar hablar especialmente con unas personas que trataban de enviar esa carga? Partimos de identificaciones formales que la mayoría de las veces no responden a la realidad, pero tenemos otros medios investigativos para intentar dar con el remitente el origen del producto y también con colaboración internacional, verificar si existen o no esos grupos y si están unidos o no a algún tipo de organización. Evidentemente, un poco más de un kilo tenemos aquí, pero es una pérdida significativa en razón de que en el mercado oriental fácilmente un kilo de cocaína puede superar los cien mil dólares. El destino final de esta encomienda, específicamente de los estupefacientes, era el país de Tailandia. En dicho lugar, el costo estimativo de un kilo de cocaína rondaría los cien mil dólares. 3 de la tarde, 44 minutos, seguimos trabajando en vivo y hablando de más información, en este caso lo que ocurría en el Hospital Regional de Luque, una madre llegaba con su pequeña de tan solo dos añitos con un corte a la altura de la cabeza, llegó hasta la farmacia y le dijeron que no tenían los insumos para lograr darle la atención correspondiente a la pequeña. Llegamos también hasta la dirección de este no socomio y señalaron que en realidad había los insumos y que fue una irresponsabilidad por parte de los farmacéuticos. La pregunta es quién tiene la responsabilidad en este caso. Llegamos al Hospital Regional de Luque tras la denuncia de faltantes de insumos básicos necesarios y atención a una pequeña niña de dos años quien sufrió una herida. Exactamente, hace dos horas que le traje, ella trabaja conmigo y su hijita se golpeó la cabeza, tiene abierta así como están viendo. Y hace dos horas que llegamos acá, no le hicieron, no le pusieron una gasa, le dieron dos jarabes y un cetamol, pero la herida no le suturaron para nada. Le dieron una receta como ya te mostré, una receta burlosa. Generalmente eso, antes yo me acuerdo cuando me ocupaba, mi mamá me daba para llevar al almacén, me estaban dando un cartón, ¿verdad? Y eso es una falta de respeto para todos. Sinceramente para todos es una falta de respeto de la forma que se manejan la gente del Ministerio de Salud, ya sea que tendría que intervenir esto, ver, mejorar todos estos problemas que están pasando la gente que necesitan. Y solamente me dijeron de que la criatura cree que le lave con agua su cara, le lave todo y después me dice ni siquiera me dijeron le voy a desinfectar con agua oxigenada, nada. Solamente agarraban, le pusieron una gasa, nada más. Solamente me dijo anda a retirarse de la farmacia y si no, ahí compra. Nosotros no vamos a poder comprar si es que vos no compras, me dijo. Le miré yo a la doctora y le dije obvio que tiene que haber en la farmacia esto, le dije. Me fui y entré en la farmacia y no tenemos esto. ¿Me puedes poner otra vez por la receta y después te traigo? Le dije. Me dijo no, en este papel te voy a poner. No tenemos esto y anda a comprarlo. Para mí, por ejemplo, es aceptarle el reclamo ciudadano que está dando el señor como para que no vuelva a ocurrir. Y acá está la jefa de guardia de pediatría, el encargado de la urgencia de pediatría. Se le va, se le revisa. Según lo que dice el médico de guardia, es la primera discordancia que tengo con el señor es que sí se le revisa la herida, pero sí se le limpia, ¿verdad? Mientras la criatura es revisada, la señora estaba sola, entonces se le da una receta para traer mientras ella se le limpia, se le dijo que le deje a la criatura, mientras eso y que vaya a traer la reposición, el antibiótico de luprofen no es para después. Yo, señora, le cuento lo que me dice el doctor. Usted tiene su versión. Me deja terminar como dice el señor. Se le da la receta a esto porque el corte no tenía un sangrado profundo, según lo que entiendo. Al traer esto, sí se le iba a dar. Ahora, ¿cuándo va a la farmacia? Uno de los funcionarios de la farmacia creo que es el que le da esta otra, que no es una receta, coincidimos en eso, ¿verdad? Y estos, estos, el amoxicilina y luprofenopracetamol ya se le había dado. Entonces, doctor, estos faltantes, ¿se debería que en la farmacia lo están atendiendo o de repente puede llegar a ver? Yo lo que veo es que necesitamos mayor previsión de la gente de la farmacia. Y sí, ya hemos tenido dos reuniones, porque yo creo que, o sea, yo trato de ver, y mismo acá le suelo traer a mi hija, el doctor sabe la audiencia, se procura mucho, pero hay errores humanos que vamos a tratar de corregir y de aliviar esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿no se puede hablar de faltante por parte del Ministerio de Salud a estos insumos básicos? De básico acá falta uno hoy, de estos cuatro, que vos ve acá en la receta, esto está mal hecho. No vamos a defender lo que está mal hecho, está mal hecho. Yo no vine acá para, para disculpar a nadie. Esta es la receta que le dio, ¿verdad? Sí. Esta es una receta de reposición que lo que se hace es traer los medicamentos y devolver otra vez todo ahí para que se usen el otro paciente, ¿verdad? Ahora, lo que sí quiero aclarar un poquitito es que en ningún momento ocurrió riesgo, según lo que me dicen los pediatras, en ningún momento ocurrió riesgo la vida de la criatura, no tenía una herida sangrante ni nada. Y nosotros estamos para trabajar, eso es lo que nos hacemos. Tras este episodio y aparente malentendido, el director del Hospital Regional de Luque, Francisco Duarte, prometió tomar cartas en el asunto contra los funcionarios, que no dieron una buena atención a esta pequeña de tan solo dos años. Bueno, ya pasaron 49 minutos de las 3 de la tarde, ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Julio Caballero. Julito, ¿cómo andamos, Che? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tranquilos. Bien, 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 bien. A full detrás de Osorio hoy, ¿eh? Pero me parece que sí. Y es momento de dar apertura, evidentemente, a nuestro tema de esto que nos llama tanto la atención. Me decía Julio, 13.50 arrancó la conversación, dos horas ya de charla. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos preguntamos. En el ambiente, ¿cómo está Julito con respecto a Osorio? Bueno, yo veo realmente un panorama complicado, un tanto sombrío en cuanto a la continuidad de Juan Carlos Osorio. Hay muchos problemas, muchísimos inconvenientes. Realmente hay muchas diferencias que es zanjar. Por eso me parece que esto no va a ser corto. Comenzó 13.50, pero primero almorzaron. Es decir, un almuerzo que dura seguramente 40 minutos aproximadamente. Después comienzan a sentarse a limar las asperezas correspondientes. Yo creo que esto termina, a ver, 16.30 aproximadamente. Joel, de hecho, está ahí. Así que vamos a tener de primera mano la información. Si me preguntan a mi percepción particular, me parece que está muy difícil su continuidad en la selección paraguaya. Bastante complicado. La gente puede opinar sobre este tema, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La gente puede darnos su percepción. Yo creo que, me imagino unos cuantos mensajes, pero que ahora avísale que ya está disponible. Bueno, está disponible el 0972-655-000, que es nuestro WhatsApp, obviamente. Nos pueden hablar de Osorio, nos pueden hablar de otros temas, pueden enviar también sus denuncias a este número. Sí, el 0972-655-000, que es nuestro WhatsApp. Exactamente. Yo soy bastante curioso y a veces como que retengo lo que dice la gente. Y Julio decía, hay varios temas, varias diferencias zanjar. Si tenemos que hacer, por ejemplo, o enumerar las situaciones, Julio, ¿cuáles serían las principales? Bueno, tema número, ítem número uno económico. Económico. ¿Quiere más plata, Osorio? No, no, no. Al contrario. Le quieren restar de lo que inicialmente se acordó. Porque, a ver, 300 mil dólares aproximadamente es lo que se acordó con él. Sí. Pero para todo su cuerpo técnico, ¿qué pasa? Él no trajo ni un asistente técnico, no trajo preparador de arquero, no trajo preparador físico. Conformó un cuerpo técnico en base a lo que se tiene acá en la APF. Gustavo Morini, Edgar Luis Gómez, Torres, Edgar Torres, como preparador físico, se conformó un cuerpo técnico provisorio prácticamente. Entonces, allá por diciembre le llama el presidente de la APF y le dice, Che, Osorio, 300 mil dólares acordamos, ¿verdad? Mira, yo de tus haberes voy a descontar los salarios de fulano, fulano y fulano. Y eso no le gustó a Juan Carlos Osorio. Punto número uno. Error uno, sí. Punto dos, el sistema de trabajo, que él prácticamente no está acá. No. Él no está. Está más afuera que aquí en Paraguay. Porque, pregunta, ¿por qué no está Osorio acá? Si se supone que es el técnico de la selección, viene, tiene que quedar, mirar los partidos, revisar jugadores. Al menos eso decía el Tata o Peluso y incluso lo hacían, ¿verdad? Yo me acuerdo, varias veces nos fuimos a la casa del Tata, por ejemplo, a hacerle nota, ¿verdad? Totalmente. Incluso Peluso en su época. A ver, nosotros trabajamos en C9N. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Venimos a marcar en dónde? En C9N. En C9N. ¿Dónde venimos a hacer oficina? En C9N. Bueno, él trabaja en Paraguay. ¿Dónde hace oficina? Debería ser, en teoría, en Paraguay. Sin embargo, él está más afuera que adentro. Está por Inglaterra, hace cursos, espectacular. A mí me encanta que se especialice el técnico Juan Carlos Osorio, ¿verdad? Pero yo creo que debería organizarse un poquitito más. Y que venga acá a hacer oficina y a trabajar como tiene que ser. 300 mil dólares es demasiada plata. Mucha plata. ¿Y el punto tres para ir cerrando, por lo menos, hasta ahora, Osorio? Bueno, punto tres, lo organizativo. ¿Qué es lo que se viene? Le preguntaron a Juan Carlos Osorio, a ver, tenemos dos partidos amistosos, se viene la Copa América. ¿Qué es lo que vos tenés programado? Y no hubo una respuesta convincente. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, tu percepción me decía, ¿se va o se queda Osorio? O sea, hoy se define todo. Yo no quiero decir que se va, pero para mí es complicado que se quede. Ok. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Sí, se entiende, sí, se entiende. Complicado el panorama. La gente puede escribirnos sobre este tema. Exactamente, sí. Porque también tenemos muchos temas para compartir y un tema que seguimos muy de cerca, más que nada por la cuestión humanitaria, es lo que está pasando en Venezuela. Guaidó decía que él va a abrir las puertas a toda la ayuda internacional que pueda llegar al pueblo hermano de Venezuela. Y evidentemente esto, Kiara, también nos llega y nos conmueve a todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, exactamente, ¿qué es lo que va a pasar? Y si yo les hablo de los piratas del Caribe, por ejemplo... Johnny Depp, no. Johnny Depp, no. Jack Sparrow ni ahí nos asemeja en eso, porque eso es una película, una película que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque hoy en día, por culpa, por así decirlo, ¿verdad? Lo que están pasando los venezolanos, hay más piratas del Caribe, las aguas del Caribe están diciendo las informaciones internacionales. ¿Qué pasa? La piratería no es un fenómeno nuevo en las aguas del Caribe y eso se sabe. Ni en la costa venezolana, siglos atrás, eran habituales los ataques de criminales a barcos que transportaban, digo bien, tesoros o personas importantes. Con la consolidación de los estados nacionales y el perfeccionamiento de los dispositivos de seguridad, los piratas se fueron extinguiendo. Sin embargo, el colapso económico y social venezolano está logrando lo que parecía imposible, el retorno de esta amenaza. Quienes más lo sufren ahora mismo de estas clases, de estas personas, ¿verdad? Son los habitantes de Trinidad, la isla más grande y poblada de Trinidad y Tobago, que está pegada a la costa nordeste de Venezuela. Los que transitan las aguas del Golfo de Paría se están volviendo blancos habituales de los nuevos piratas. De estas personas que obviamente van corriendo de la pobreza, del hambre y de muchas otras cosas más de Venezuela y buscan obviamente poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, Marce, ¿qué pasa? Hacen esto, se van por las costas y asaltan. Vos sabés que es complicado porque si la ayuda internacional tiene que llegar por agua, hay que ver realmente ahora cómo va a estar el tema de seguridad, de la seguridad, custodiar cada una de las embarcaciones que tenga que hacer llegar la ayuda humanitaria, alimentos, víveres y demás al pueblo venezolano. Es decir, otro drama otra vez. Se suman varios y la verdad que esta crisis que ya se extiende por varios años cada vez va de mal en peor, la situación no mejora y esperemos que cuanto antes los organismos internacionales realmente se puedan pronunciar y que desde el país se pueda generar esta apertura que finalmente permita que la gente de ese querido y lindo país es que nosotros realmente, y yo creo que todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Venezuela, pueda vivir tiempos mejores. Realmente le va a llevar mucho tiempo a Venezuela levantarse de esto terrible realmente. Ahora vamos a hablar del plano local y vamos a hablar de otro hecho también delictivo. Dicen que a un brasileño lo estafaron con una buena cantidad de plata. Aproximadamente 10 mil reales, una suma y un monto realmente elevado. Ocurría en la zona comercial de Ciudad del Este y esta es la frontera que tenemos con Foz de Iguazú. Exactamente, fue a comprar un producto, pagó la mitad, iba a completar el pago una vez que le entreguen parte de la mercadería. Esto nunca ocurrió y lo asaltaron. Veamos lo que pasaba en ese punto. La víctima de nacionalidad brasileña identificada como Giovanni Nunes dos Santos, de 45 años, proveniente de la ciudad de Belo Horizonte, llegó hasta el centro comercial, sin denominación ubicado en el microcentro de Ciudad del Este, donde compró esencia de energile por valor de 22.500 reales. Inicialmente dejó como seña la suma de 10.000 reales y a la hora de la entrega, que sería en la ciudad de Foz de Iguazú, abonaría en su totalidad por la mercadería. Pero grande fue su sorpresa cuando dos personas a bordo de una motocicleta con placa paraguaya llegaron junto a él sin su pedido exigiéndole la suma restante, por lo que el hombre se negó rotundamente a la petición, realizando la denuncia ante las autoridades paraguaya. Y ayer se recibió una denuncia de una, prácticamente una estafa de 10.000 real, por la compra de un aparato celular, efectivamente compró, pero fue sustituido por otra mercadería. Este extranjero pasó al puente, hacia la obra de Silo, se dio cuenta y volvió. Volvió a hacer la denuncia ante la comisaría, que posteriormente el personal le acompañó y aprendió a su puesto de autor. Su puesto de autor se encuentra ahora en la dirección de policía, recluido a disposición del fiscal de turno y del juzgado penal de garantía. Los agentes lograron la aprehensión de Fidel Tillería, de 46 años, supuesto propietario del local en cuestión, que aparentemente se dedica a estafar a los extranjeros. Hay un grupo de personas, que alguno está identificado y alguno no, que se dedica prácticamente a la estafa. En este caso fue aprehendido uno, y que hoy fue allanado por el fiscal de la causa, allanó el local, pero prácticamente no le encontró más a nadie. ¿Y qué es lo que se sabe? ¿Este local comercial no tiene nombre, es un depósito únicamente? Este local comercial nos tiene denominación, pero según el personal que le acompañó, se encontró aproximadamente dos televisores, dos teléfonos celulares y tengo entendido, otro de tres fotos más, pero tengo entendido, todos son de compuesto que nos sirven más para la venta. Pero todo fue recogido por el fiscal interviniente y prácticamente ninguna persona que acredita ser, que alquila o propietario ese local. ¿O sea que el local que era utilizado en este caso como fachada nada más para operar? Y una fachada y algún grupo de personas con malas intenciones prácticamente de estafar a la gente. La fiscal Estela Maris Ramírez allanó el negocio donde pudo incautar varias evidencias para continuar con la investigación, en busca de más implicados, que se presume sería una banda que se dedica a embaucar a los turistas. Junta pide informe a Ferrer. La Junta Municipal de San Lorenzo emplaza al Intendente Albino Ferrer. Los concejales solicitan informes sobre la supuesta irregularidad de la gestión de Ferrer en un plazo de 72 horas. Mientras tanto proponen la contratación de un equipo auditor externo para el control de las denuncias. Becas para atletas. 54 atletas paraguayos podrán elevar su rendimiento mientras el apoyo impulsado por el gobierno nacional a través de la Secretaría Nacional de Deportes. Los atletas destacados fueron seleccionados por la Comisión Nacional de Alto Rendimiento para integrar la élite del deporte paraguayo. Cartes será llamado a declarar. El juez Gustavo Amarilla elevó la causa por la fabricación de bombas Molotov dentro de la sede del PLRA a juicio oral y público. Manifestó que el expresidente Horacio Cartes será llamado a declarar como testigo junto con su ex asesor José Ortiz, a quienes se responsabiliza de dar la orden de atacar dicho local. Piden controlar documentos vehiculares. La Policía Nacional pide tener cuidado a la hora de adquirir los rodados denominados chileré. De esta manera evitar la compra de autos robados que son adulterados y luego vuelven a ser comercializados. ¿Cansado de los grupos? El servicio de mensajería WhatsApp prepara una opción que permitirá a los usuarios no ser incluidos a grupos de chat sin su permiso. Esta nueva característica obligará a los administradores a enviar una solicitud a quien se desee incorporar que expirara a las 72 horas. Jornada cargada de fútbol. La tarde de hoy va a estar cargada de mucho fútbol, tanto en el plano local como internacional. Libertad buscará su clasificación a la tercera fase de la Libertadores y Olimpia regularizará su partido antenacional. De ganar el decano, subirá a la punta. Bueno, momento de hablar del clima. Sí, la gente dice por qué insisten tanto con el clima y queremos que ustedes tengan tranquilidad de no mojarse en la calle, por ejemplo. Claro, y que se organicen más que nada, ¿eh? Porque además del clima actual, les presentamos enseguida también el pronóstico extendido, entonces le damos así una hoja de ruta. ¿Cómo es tema salir abrigado, desabrigado, paraguas, bloqueador? Bueno, saliendo más con todo por la duda, porque saliendo como el clima acá. Exactamente, búscate una mochila gigante y ponétela por la espalda. Mira qué linda que está realmente esta imagen que nos regala nuestra camarita desde arriba, zona del Miguá, y estamos observando estos edificios ahí, están realmente hermosos, hay una cantidad de árboles, pero bellísimos también, ¿eh? La verdad que sí, un lindo día miércoles, mitad de semana. Es para febrero que está pasando con todo, ¿eh? Día miércoles con muchas actividades, y por eso decimos, ¿eh? Un día ideal para hacer una que otra actividad. Hoy no se me haga el caigüe, señora, señor, hoy está bien el clima. Bueno, hay que hacer mucho calor para salir a tratar de hacer actividad física, o no sé, o hacen mucho frío, porque tampoco frío, hacen un exagero. Y no, claro que no, 30.2 grados la temperatura, la humedad del 55%, ya les decía, solo hace rato hay un viento que sopla de una forma variable. El viento no sabe ni dónde se va a ir hoy. 7 kilómetros, joder. A veces sur, él va a donde le lleva el viento. Estamos mal con los chistes, ¿te gustó este? Gracias, Carlita. Acá hay un fan, ¿viste? Ese fiel fan que sí o sí le da like a tu publicación. No, pero claro, es ahí también. Ese, Carlos. Es Carlos, ayer no le gustó el chiste del cachique. No, ese chiste, yo no voy a superar, Marcelo, ese chiste. Si la gente que vio ayer el programa cayó igual que yo, ilusos, porque todos le estábamos juzgando con tanta sensación. No creo que lo iba a hacer. Pero estuvo bien. Gracias, gracias. Solo usted me entiende. Julito, vos sabés que ayer volvieron los chistes, checo en el tema. ¿Vos tenés alguno por ahí para contar, para distender un poco esta tarde? Osorio, le da demasiado. Yo hace seis meses aproximadamente que vengo pidiendo que vuelva el bloque de chistes. Justo el día que no estoy, vuelve el bloque de chistes. ¿Puedo contar yo mi chiste ahora o no? ¿Tenés? ¿Tiene uno? A ver, fanfarria. A ver. Le hice un amigo a otro, ¿verdad? Hace mucho tiempo que estoy estreñido, le hice. No, no. Sí. Estreñido, sí. Hace tiempo. Ah, sí, ¿qué vas a hacer? Y me voy a ir a Estados Unidos. ¿Y qué vas a hacer en Estados Unidos? A ver, Chicago. Dios. ¿Está bueno? No, no. Esto es muy bueno. Está bueno, ¿verdad? Está muy bueno. Bien, Julio, caballero. Muy bien, bien. Un aplauso. Hurra y vítores para el chiste de Julio Caballero. Acertado. Está muy bien realmente, Tim. Me llega un mensaje. ¿Qué dice tu mensaje? Dice, por favor, que Julio venga a mi oficina urgente. El jefe de Julio Caballero. No, no, no. Qué terrible. Después del material. Usted ya se va más chiste para ya en instante con Julio Caballero. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esto que está pasando en la ciudad de San Lorenzo. Aquí, Consol, vamos a contarte el tema de lo que significa justamente el pedido de intervención al municipio de San Lorenzano. La gestión de Albino Ferrer en el ojo de la tormenta, Sol. Y esto se da debido a las constantes denuncias por parte de Ciudadanos, principalmente acerca de supuestas malversaciones, situaciones irregulares que no se vienen denunciando desde ayer, desde la semana pasada, sino que desde hace muchísimo tiempo. ¿Querés conocer más detalles? Mira el material. Durante la sesión de la Junta Municipal de la Ciudad de San Lorenzo, se trató el pedido de intervención presentado por algunos concejales debido a supuestas irregularidades en torno a la administración del intendente municipal Albino Ferrer. La mayoría votó porque el pedido pase a comisión y se contrate a una auditoría externa para realizar la investigación sobre las denuncias presentadas. Realmente preocupante en muchos aspectos que hemos visto aquí, donde hemos solicitado también la intervención por ese motivo. El presidente nos preocupa mucho que no se aclaran muchas cosas. Habíamos solicitado mucho el informe de todo este tiempo, incluso en este tiempo, varias veces, presidente, al ejecutivo de UNISPAC. Por tanto, tío, presidente, nosotros preocupábamos con un grupo de correa. Nos fuimos, inclusive, nos instalábamos en algunos lugares. Y hemos visto que necesitamos esclarecer porque no podemos nosotros dejar de lado, no podemos dejar de lado que la preocupación de la gente iba a tener un punto demasiado importante. Como sería el tema de las aces, donde se han hecho los pueblos médicos. Tenemos que esclarecer y ver todo lo que se ha gastado en nuestro mundo, presidente. Es lo que corresponde hacer, porque no porque Nery dice tener pruebas y Parma presenta en fotocopias. Yo no sé si son originales. No puedo dar fe de su documento que dice que son las pruebas. Presenta fotocopias sin ser autenticada. Y ustedes saben perfectamente la tecnología. Hoy día se puede hacer cualquier cosa con los papeles. Entonces, recibimos esas supuestas pruebas y solicitamos un informe al intendente para acotejar lo que él dice tener. Y recibido el informe del intendente con la prueba que dice tener Nery, vamos a contratar a una empresa o una consultora que nos diga si coinciden las documentaciones que están presentando. Si es veraz, la presentación de Nery y si es veraz, es del informe del intendente. Porque ya tuvimos nosotros un informe que se terminó un empedrado que finalmente estaba por la mitad y ya se pagó todo. Pero ahí se hizo responsable el director de obra, fue imputado e investigado el director de obra, engañó al intendente diciéndole esta obra se terminó, páguese, se pagó y eso no se hizo todo. Somos gente de bien, somos gente que queremos el esclarecimiento de los hechos de ciertos actos que se han dado como un modus operandi con respecto a las licitaciones a mañana, contrataciones públicas que no cumplen con respecto a la ley. También se han dado obras inconclusas hasta hoy día que hemos siempre estado denunciando. Y estamos muy contentos, nos vamos a hacer más de lo que esté fuera de la ley porque somos ciudadanos de bien que venimos amparados en la constitución nacional que nos da la posibilidad de reclamar, de exigir, de peticionar. El intendente municipal de la ciudad de San Lorenzo salió al paso de las acusaciones presentadas en su contra en el seno de la junta municipal en la fecha y manifestó de que tiene todas las documentaciones requeridas para poder demostrar su inocencia. Bueno, escuché el comentario, ¿verdad?, que presentaron el pedido de intervención. Yo no tengo inconvenientes, tengo los documentos reparlatorios. Más o menos ya me dieron los nombres, los detalles de la nota de la intervención, entonces me queda contestarlo. Creo que me dieron 48 horas, 72 horas para poder tener el tiempo necesario para poder contestarlo. Yo estoy muy tranquilo, no tengo problemas, buscaré cada horas, tiene su legado correspondiente y por lo tanto estoy muy tranquilo en ese sentido. ¿Usted le da que no existen irregularidades como se plantean en las denuncias? No existe, esto te puedo asegurar. La junta municipal emplazará por un término de 72 horas a partir de la fecha al intendente Albino Ferrer a entregar todas las documentaciones requeridas y también poder escuchar la contraparte en torno a las acusaciones en su contra. De tema ahora para hablar de lo que pasa en el plano nacional, lastimosamente la inseguridad de vuelta golpea un negocio. En este caso una farmacia visitada por delincuentes se alzaron con 500 mil en dinero en efectivo, pero una suma importante en perfumes también. ¿Lo venderán para el Día de los Enamorados? No lo sabemos. Vamos a ver. Delincuentes ingresaron a una farmacia ubicada sobre Bernardino Caballero y Mariscal López de la ciudad de Mariano Roca Alonso. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada cuando en el local no había absolutamente nadie. Estos malvivientes ingresaron y se llevaron varios perfumes y así también dinero en efectivo. Sí, efectivamente el día de hoy en horas de la madrugada tuvimos conocimiento sobre este hecho de hurto que personas desconocidas habían ingresado al interior de esta farmacia, ¿verdad? Y sustrajeron varios objetos, entre ellos perfumes y dinero en efectivo. ¿Se pudo contabilizar cuánto aproximadamente? 500 mil guaraníes es lo que hasta el momento estamos teniendo el reporte de la suma hurtada. ¿Al momento en el que ingresaron no había nadie en el local? La farmacia estaba cerrada y supuestamente forzaron el blindex para ingresar al interior. ¿Ahora hubo algún vecino, alguien que pudo ver algo o todavía no se tiene datos? Hasta el momento no estamos teniendo ningún dato. Justamente fue convocado personal especializado para la investigación correspondiente. ¿Ahora el local cuenta con cámara de seguridad? Sí, cuenta con cámara de seguridad. En el transcurso de la mañana nos van a proveer entonces para proseguir con la investigación. ¿Sería la primera vez que ocurre este tipo de hurto en esa farmacia? Es la primera vez en esa farmacia, en ese local. ¿Cómo se denomina el barrio donde ocurrió el hospital? El barrio San Luis, de Mariano Rocalo. Bueno, hasta el momento no se tienen mayores datos entonces con relación a los autores. En este momento no, ya con la gente del Ministerio Público vamos a seguir con las investigaciones pertinentes. Bueno, los propietarios ya hicieron también efectivamente la denuncia. Hasta el momento no se acercaron todavía a formular denuncia escrita acá en la comisaría, pero no así, se le abrió acta en el lugar del hecho y ya se puso a conocimiento del Ministerio Público. ¿La alarma habría alertado a estos dos delincuentes para darse a la fuga? Asimismo, la alarma de seguridad alertó a los mismos y se dieron a la fuga. ¿Cuándo ustedes llegaron, cuál fue el señal de la fuga? Ya estaban personal de seguridad desde una empresa privada y constatamos el hecho. La policía se encuentra analizando ya las cámaras de seguridad de esta farmacia para poder identificar a estos delincuentes. Hasta el momento no se tienen mayores datos. Bueno, vamos a seguir con más informaciones. Humo blanco, tema Osorio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Julio Caballero, novedades en la cuenta oficial de la APF. Efectivamente, hace instante se tuiteó la cuenta oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Dice lo siguiente, el presidente Robert Harrison Paliari y el entrenador Juan Carlos Osorio brindarán una conferencia de prensa hoy a las 17 horas en la sala de reuniones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esto hace instante se fue tuiteado, en este caso por la cuenta oficial de la APF. Inmediatamente la gente que reacciona también a este tuit, que renuncien los dos, dice una persona. Abajo, renunciado, Osorio, andate, que renuncien los dos. ¿Cómo no se dan cuenta que Osorio se burla de la Lloroja y de todos los paraguayos? Otro de los mensajes que, por supuesto, envía la gente a través del Twitter o respondiendo, mejor dicho, a este tuit que acaba de lanzar la cuenta oficial de la APF. Repito por su importancia rápidamente, el presidente Robert Harrison y el entrenador Juan Carlos Osorio brindarán una conferencia de prensa hoy a las 17 en la sala de reuniones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. 16.31 minutos, Joel Barrio, nuestro equipo ya se está moviendo en estos momentos rumbo a la APF para tener de primera mano esta conferencia de prensa, mi querida Sol Marcelo. Vos sabés que a mí me llama la atención que en esta conferencia de prensa, que también se especulaba, ¿verdad? De que estén los dos, de que estén ambos, ¿verdad? Se habla de que se llegó por lo menos a una continuidad o a un cierre en buenos términos, ¿verdad? Porque los dos van a estar presentes en esta conferencia. ¿Qué sensación te da a vos, Julio, de que estén ambos en la conferencia? Y vos sabés que no me quiero aventurar, ¿eh? No me quiero aventurar, la situación estaba complicada. Eso es sabido, ¿verdad? Pero evidentemente que los dos van a dar la cara, sea para bien, sea para mal. Si es que va a continuar, seguramente ya van a hablar de los proyectos venideros, de las situaciones complicadas que tuvieron que zanjar, solucionar. Y si es que no va a continuar, también evidentemente van a explicar detalladamente el porqué de esa decisión. Julio, ¿cuándo arranca la Copa América? El 14 de junio. El 14 de junio. Estamos ahora ya llegando a marzo prácticamente. Sí. Abril, mayo, junio. No sé. Yo no sé si es que realmente me cuesta mucho también jugarme, ¿verdad? Pero no sé si van a decir que Osorio va hasta la Copa América. Aunque si ya no va a continuar, ¿para qué hacerle arrancar ese proceso también? También. Tengo tantas dudas, pero si me preguntan me quedo con un 51% de que se va y un 49% que se queda. Muy difícil me parece tal tema. Vamos a estar pendientes. 5 de la tarde, estamos ahí instalados con Joel Barrios para saber qué novedades hay con respecto. A Juan Carlos Osorio se quedará, dará un paso al costado, lo vamos a saber en esa conferencia. Cambiamos de tema. Dale, a ver qué hora que tenemos contigo. Bueno, tenemos que ir de vuelta al plan internacional. Vamos a hablar de esto, sí, porque hubo un incendio en un hotel en la India. ¿Qué pasó? Murieron más de 17 personas y muchas más quedaron heridas. Vamos a ver el material, ¿sí? Sí. ¿Les parece? Vamos. La mayor parte de las personas fallecidas en un hotel del Karubak, un área en la capital de la India popular entre los turistas debido a sus tiendas y hoteles económicos, se debieron a la asfixia según un funcionario del gobierno. El desarrollador del hotel tenía un permiso del departamento de bomberos para construir hasta cuatro pisos, la altura estándar en el centro de Delhi. Pero el edificio parecía tener seis pisos, incluyendo un sótano y una cocina construida sobre el techo, dijo el funcionario gubernamental. Según el servicio de bomberos, 17 personas fallecieron, otras cuatro resultaron heridas y cerca de tres docenas de personas fueron rescatadas. No estaba claro de inmediato cuántos huéspedes y personal estaban dentro del hotel que tenía 43 habitaciones según su sitio web. Para RNA, Luis Orellana. De vuelta al plano local y una noticia sumamente particular, llamativa y grave. Sí, extraña. Una denuncia que ahora nos va a estar ampliando en detalle es Lorenzo García. Este hombre fue dado por muerto. Eso es lo que nos dieron a entender. Lorenzo, explícanos qué está pasando en esta denuncia, en este caso. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Marcelo? Buenas tardes para vos, para Solange, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Estamos aquí en el parque Muricao, precisamente en esta zona, me dicen que es barrio Bellavista, pero estamos dentro de este predio que le pertenece al municipio de la ciudad de Asunción, teniendo en cuenta que aquí hay varios danificados precisamente por la subida en su momento del río Paraguay. Bueno, vamos a contar el caso de don Pedrito Flores, este hombre de 82 años, que para el Ministerio de Justicia y Trabajo, específicamente para el registro civil, figura ya como un ciudadano que falleció en el año 97, porque así hay un documento que lo avala, un certificado de defunción. A consecuencia de esto, el señor Pedrito Flores ya no puede cobrar la pensión por adulto mayor, que venía cobrando normalmente. Ya dejó de percibir ese salario que el Ministerio de Hacienda otorga a los adultos mayores. Bueno, estamos en compañía también de una de las vecinas, Felicia Coronil, que es la señora que quiere precisamente relatarnos toda esta historia triste, teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona con un problema del corazón, que ya prácticamente no ve absolutamente, perdió la vista, no camina, es decir, que está postrado, es como ustedes lo están viendo a Marcelo Solanz. Bueno, señora, realmente muy triste todo eso y penoso, teniendo en cuenta que estamos hablando de un señor de 82 años, que ese dinerito es muy importante para su bienestar. Bueno, así mismo nosotros, yo por ejemplo, vengo y me meto en esto, porque veo la situación de esta gente, es muy triste, porque no tiene prácticamente ellos dónde recurrir, porque se le cortó ahí su tercera edad, se le cortó, y yo me fui a esta hacienda y me dijo que tenía un certificado de defunción, entonces hizo los trámites, pudo sacar este certificado de defunción, me fui hasta identificaciones, se le sacaron todos los huellas dactilares, todo lo que se le tenía que hacer a este señor, y aún así yo presenté otra vez con todos los documentos en Hacienda, y se fue hasta la asesoría jurídica, y la asesoría jurídica denegó otra vez su... su reingreso al sistema. Su reingreso al sistema. Entonces me fui otra vez hasta lo... Acá hay una fiscalía de protección a la tercera edad, me fui hasta ahí, recurrí hoy esta mañana, y me dio un documento para ir hasta el licenciado Juan Ángel Álvarez, que es el director de registro, ¿verdad? O sea que de Hacienda. No me... nosotros fuimos, le pedimos para que no... porque nosotros queríamos explicar al ministro la situación real, ¿verdad? Este señor no nos recibió, nos dijo que tiene que ser así de esta forma, pero yo llevé acá un documento, este documento, o sea que me hicieron para que nos pueda recibir, porque era... porque el presidente Marito dijo que la tercera edad era prioridad para él, o para el Estado, porque en este caso, por ejemplo, este señor es abandonado por el Estado, en todos los sentidos es abandonado. Dígame, señora, a partir de cuán... ¿hace cuánto tiempo el señor dejó de percibir esto? ¿Ok? Tengo en mi mano justamente el certificado del acta de defunción, figura con fecha del 27 de octubre del año 97. 97. Él dejó de percibir en julio, o sea que la primera vez que dejó de percibir fue en el 2016. Hay que decir que aquí hay un error desde el comienzo, señora, porque el 27 de octubre del año 97, el figurante, una institución, el registro civil como fallecido, él después venía percibiendo su... su pensión como adulto mayor, ¿desde qué época hasta cuándo él percibió? En el 2015, él percibió, ¿verdad? Por primera vez. En el 2016, se le cortó por muerto. No sé qué patraña habrán hecho, ¿verdad? La gente de la municipalidad de... de Enjamín Acebal, le metieron otra vez, cobró otra vez por 6, 7 meses, después, esta vez, le cortaron definitivamente, porque hay un certificado de... un acta de defunción, ¿verdad? Entonces, nosotros nos fuimos con todos los documentos adquiridos a través de identificaciones, nos fuimos hasta, otra vez, hasta Hacienda, acompañado con este señor. Este señor ya no camina, nosotros tenemos que llevar en taxi, le llevamos hasta Hacienda. Ahí nosotros le presentamos en Hacienda, él hizo su huella de Tilares, porque es Nafra Betón, hizo él mismo su solicitud, y aún así le denegó otra vez. Es realmente complicado todo esto, señora, teniendo en cuenta que el señor está con vida, pero ante la... todas las instituciones del Estado le aparece como fallecido. Sí, como fallecido. Entonces, pero la necesidad de este señor es muy extremo, porque ellos, luego ya ven las condiciones, dónde, cómo están ellos. Acá, no hay ayuda de nada, ellos necesitan de ayuda, él necesita de medicamentos, un medicamento para su corazón cuesta 600 mil guaraní, aparte, toma cuatro o cinco medicamentos más, y sin ese medicamento, si él empieza, si no toma uno de esos medicamentos, él ya empieza a descompensarse. Y se tiene que ir a cualquier lado. Entonces, él anteriormente vivía en Camina de Ceballos, y nosotros le hicimos su traslado a Asunción. ¿Por qué? Porque su hijo está ahí en la costanera, y le trae con él, ¿verdad? Él vive con su hijo, con un hijo. Entonces, para que nosotros, porque cuando él se sienta más, le tenemos que llegar en San Jorge únicamente, en Centro de Cardiología. En cualquier lado no se le puede atender. Bueno, esta es la situación, entonces, Solange, Marcelo, con relación a don Pedrito Flores, este hombre de 22 años, que ustedes lo están viendo, lastimosamente ya perdió la movilidad, ya está con ceguera, y ahí están, ustedes viendo cómo está con vida, pero lastimosamente, a través del sistema informático, aparece como una persona fallecida, que es totalmente falsa esa información, y bueno, a partir de ahora, nada más que demostrar fehacientemente, que él está con vida, para que vuelva a retomar, y cobrar esa pensión, que percibía mensualmente. Bueno, Lorenzo, ojalá que las autoridades pertinentes, reciban aviso, de esta situación, a través de esta denuncia pública, que hacemos en nuestro medio, y cuántos casos, como el de don Pedrito, se registrarán, y nosotros no conocemos. Exactamente, esperemos que haya una respuesta, vamos a insistir, de hecho, que esto, vamos a remitir también, a las autoridades pertinentes, porque esta persona, requiere con suma urgencia, obviamente, de la asistencia, por parte del Estado, y tiene muchos gastos, debido a sus condiciones de salud, también, que están bastante complicadas. Exactamente, Lorenzo, muchas gracias, y fuerza de esa familia, que está ahora, acogiendo a don Pedrito, de muy buena manera, muy amable. Un abrazo para los dos. Dale, señor, 40 minutos, ya pasaron de las 5, recordámosle a la gente, que a las 5 de la tarde, la conferencia de prensa de Osorio, más Harrison, con respecto a esta situación, del DT del Albirro. Estamos pendientes, van a ver todo aquí, a través de las pantallas de C9N, como si... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dilson Ariel Céspedes Martínez Tiene 26 años de edad y es más conocido como Coco Fue retenido en un control rutinario que realizaba la policía entre las calles Epupeya Nacional y Dolores Vera del barrio Puerto Botánico de la capital Los uniformados constataron que el hombre contaba con una orden de captura y además tenía varios antecedentes por hurto y reducción motivo por el cual procedieron a su aprehensión y posterior traslado hasta la Comisaría de Trinidad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La orden de captura es el 11 de julio del 18 de enero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 de la escuela más humilde la escuela de la casa hay pruebas y vídeo la directora hizo la denuncia correspondiente en la fiscalía en un control de rutina y por la zona baja en este caso no estuvo en plena flagrancia en este caso no pero siempre tiene denuncia de varios hechos exactamente ya tenía una orden de captura emitida por la fiscalía barrio número 7 unidad penal número 1 tiene 26 años ya sabes lo que hace claro que sí poco era bastante temido por los vecinos de puerto botánico incluso se lo acusa de haber ingresado varias veces en la escuela fray bartolomé de las casas en donde robó varios elementos importantes además ingresaba a las casas y sustraía cualquier objeto de valor que encontraba el hombre quedó a disposición del ministerio público y los vecinos se sienten más seguros está festejando ahora está viendo tarde noticias le mandamos un fuerte aplauso invita el próximo cumpleaños 40 a través de www.c9n.com.pid ya saben que lo pueden hacer desde esa plataforma alrededor del mundo muchos mensajes por diversos le iba a dedicar un gesto a roi william cuál el mismo que no le gusta no me calmo no más bueno está bien está bueno muchísima gente opinando con respecto al tema osorio también queridos compañeros señor una persona dice es una falta de respeto a los paraguayos y el presidente no se hace respetar que se vaya si es que no quiere estar acá tenemos muchos técnicos mejor que él y más económico y más económico y más económico bueno dice opama esta historia de osorio ese técnico nunca puso la mente en paraguay sólo esperaban noticias de colombia y para qué alargar más este show mediático en el hotel mismo tenían que los dos declarar si continuaban o si llegaron a algún acuerdo para poner fin al contrato dice osorio cuánto tiempo lleva como desde el albirroja hace rato dice la cuenta ciento cincuenta y nueve días veintidós semanas y exactamente cinco meses ciento cincuenta y nueve días serían cuántos meses a ver cinco meses veintidós veintidós semanas veintidós semanas y cinco meses cuántos partidos jugados un solo partido ante sudáfrica empate uno a uno un solo gol un solo gol un micro ciclo de entrenamientos ropero santander sí efectivamente en la olla fue un entre uno de los tantos entrenamientos sí un micro ciclo de entrenamientos por varios escenarios del fútbol paraguayo que eso fue aplaudido esa actividad fue aplaudida incluso algunos a puertas abiertas y la mayoría se ponen la gente también a verla a sus ídolos verdad en aquel entonces recuerdo que fue nacional en dos bocas libertad en cerro en para uno pero que una selección nacional a ver si miramos un poco ampliamos el espectro la selección de argentina brasil chile colombia salas sudamericanas tuvieron también solamente un amistoso como nosotros o no 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 varios amistosos varios amistosos en nuestro caso tenemos menos menos experiencia en el sentido de estos amistosos lo que se sabe sol también marcelo que habla televidentes es que después él pidió amistosos de más jerarquía con rivales de mayor importancia de más fuste entonces se consiguió con perú y con méxico respectivamente para el 23 y 26 de marzo si es que no estoy he transcordado pero para marzo hay dos partidos amistosos pendientes que son ante perú y méxico respectivamente hay que ver si está es juan carlos osorio para esos partidos amistosos un mensaje último antes estamos en vivo no para comentarles nomás igual la imagen queremos indicar que está en vivo ya desde el lugar desde la apf estamos esperando la conferencia de prensa falsa siete minutos esta es la silla que va a estar jugando robert harrison acá está la campanita que se usa para la sesión en el comité ejecutivo y hasta la agua tapamos la marca evidentemente se está calentando así que ojalá que se apuren rápido para tomar agua fresca y estar ahí con la conferencia está ahí probando los muchachos bueno saludos de capiatra dice que pucha esos sorio nambilos no no sabe dirigir de dónde lo sacaron a ese hay muchos mejores técnicos que osorio y más económicos lean mi mensaje ya leí por favor bueno si hablamos de y sin sin de por ahí hacer futurología no pero en el plano nacional es complicadito buscar un técnico de jerarquía no 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 jerarquía no quiero caer pesado no creo que pueda llevar adelante la albia roja muchos se acordaban de mario ya que creo que ya no hace muchísimo tiempo ese nombre escuché mucho ese apellido escuché mucho mucho antes de que venga osorio incluso se ha escuchado pero que ya renovó de vuelta cuando limpia complicado el tema hasta el 21 21 diciembre del 2021 y si sacarlo va a ser difícil con el barrios estamos a ver a cinco minutos del arranque de la conferencia arrancó no a esa hora le parece a usted y esperemos que sean puntuales que la hora paraguaya no prevalezca esta vez y a las cinco en punto estén presente tanto el presidente de la asociación paraguaya y el profesor estamos hablando de juan carlos osorio ya estamos acá con todos los medios de prensa guardando la presencia vamos a ver cuál es lo que al final determinaron si sigue o no sigue el colombiano al frente de la selección paraguaya yo tengo la teoría de que si sigue va a estar presente va a estar presente en esta en esta conferencia de prensa así es que no no creo que valga la pena que ya esté presente si es que no va a seguir un poco esa analogía podríamos decir de que va a continuar porque en el comunicado decían que osorio y harrison van a estar presentes en la conferencia veremos finalmente si él lo hace por una cuestión no sé de respeto que es lo que le debe mínimamente a la selección paraguaya y a toda la afición para poner la cara más que nada para para en el caso en el hipotético caso de que se lo desvincule o renuncie o sea cual sea la decisión que se tome de alguna manera esto lo haga también ante las cámaras ahora que es porque ha sido algo muy mediático no tiene que dar la cara evidentemente tiene que dar la cara qué es lo que se puede pispar por allí testear qué pensamos personalmente mi querido joel continúa o no sigue al frente de la selección paraguaya osorio mira mira julio después de estar hablando con con los colegas y estamos divididos en que la primera vez que estamos 50 y 50 entre los muchachos para mí sí para mí sigue el profesorio a otros colegas dicen que no sigue por eso hay una una división en acá en esta sala muchos dicen que no siguen mientras la otra mitad dice que sí va a continuar el profe osorio bueno podemos brevemente hablar con los colegas allí la pregunta exactamente respuesta rápida sí o no vamos vamos a mover un poquitito un poquitito dani a ver me voy a mover un poquitito dani dani estamos en vivo para hacer 9n si justamente tenemos un pequeño inconveniente venía acá un ratito dani vamos a este sector claro ya no nos movemos si no perdemos el lugar ahí en la sala yo tengo una percepción de que si el presidente viene con el entrenador aquí en la conferencia es porque continúa esa misma percepción tengo yo bueno si viene solo es otra cosa pero si viene con con osorio creo que continúa bueno dale un saludo a mi parte sí dale un saludo a todos ahí está dani más si él tiene la misma percepción que yo nico 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 a ver podés venir un ratito estamos vivos para que forma en fina acá está nico nico litich nico bueno estamos vivos para hacer 9n cuál es la percepción que vos tenés en este ambiente bueno a ver yo creo que después de tantas idas y vueltas me parece que viene la charla con representantes de por medio a mí me parece que lo que van a anunciar ahora es en esta reunión me parece que van a dar la oportunidad a osorio a que a que de la cara y me parece que se va a despedir eso es lo que tengo me parece no sé por supuesto que pudieron haber hablado otra cosa y charlado y poner ponerse de acuerdo pero pero me parece que el panorama no es bueno por lo que uno tiene ahora vamos a esperar y vamos a tener definitiva la información concreta pero pero me parece que hasta aquí va la cuestión bueno bueno así estamos en marcelo y bueno vamos a ver qué dice la gente pero bueno faltan solamente a ver 120 segundos no para que arranque la conferencia bueno en la tendencia sí sí la verdad que sí en el twitter hasta ahora es tendencia olimpia por el partido de esta noche contra nacional y más abajo nada más ya juan carlos osorio que pasa en el twitter la pf que hace un ratito nada más estaban diciendo lo de la conferencia de prensa ya tiene más de más de 60 comentarios y dice por ejemplo que renuncie harrison que renuncien los dos los dos deben renunciar por favor que renuncien los dos por favor harrison no haces bien las cosas basta de chunguismos en la pf haga le gran favor de renunciar los dos por favor no sé no puede ser más tarde y se juega real madrid dice uno espero que renuncien ambos morínigo como este dice otro ojalá que sea para renunciar que se vayan los dos antes era de té de la albirroja ahora es el entrenador juan carlos osorio una persona que dice jajaja demasiado transparente ya son felicidades a pf ni con eso le van a tranquilizar a que dice porque el chamullero conocemos todos lo mejor que le puede pasar al fútbol para hoy es que se vaya y se venían muchísimos mensajes más también así verdad en el twitter tiene ya 115 me gusta y 111 retuite está este posteo de la apf yo esperaba más incluso más esperaba más interacción porque es un tema de interés nacional lo que dicen la gente en el whatsapp a ver lindo negocio hicieron no ser y harrison dice por cinco meses un millón quinientos mil dólares lo que decíamos trescientos mil dólares tres por cinco quince un millón quinientos mil dólares y es muy buena plata realmente es bastante complicado bueno cinco en punto no arranca todavía la conferencia entonces que ahora tiene más para mostrar en seguida vamos contigo joel que desde el arranque de tarde noticias hablamos de esta vida versus extinción porque estamos en la ciudad de luque ustedes saben nacieron dos guajos que será el guajos dice la gente en casa el famoso papagallos azul mirá pero esto vio eso que es ahí está el pico una de las patas ay no son muy chiquitinos claro mira un poco bueno decíamos están en vías de extinción de hecho que están en extinción en algunos puntos ver a nuestro país es algo todavía que se está intentando preservar de la mayor manera posible exactamente entonces estos papagallos azules que están entre nosotros ahora y ojalá que realmente esto pueda continuar la iniciativa es muy buena iniciativa realmente que les parece si vamos hasta el papagallo este es el papagallo rojo rojo que hermoso es papagallo o es papagallo con y o con él yo creo que de las dos formas de griega para mí para mí para mí para mí que es con y griega también con doble l papagallo para mí que es con ay 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 pero que no sé a google argentina vamos a buscar quien está ahí que nos da la precisa por lo menos de lo que se tiene información es sara marcelo que ya nos va a comer estuvo ella ahí con el papagallo en su brazo se animó eso ahí si sara cómo te va bienvenida buenas tardes buenas tardes marcelo buenas tardes sol a sí mismo y les doy la precisa papagallo es con y griega no doble l ahí pueden observar justamente los papagallos azules los papás de este de este bebé que ustedes mostraban y toda la teleaudiencia veía ese pequeñito que nació hace unos días pero ya nos va a dar más detalles justamente su cuidador un hombre sumamente inteligente y por sobre todo amante de la naturaleza buenas tardes gustavo cómo está buenas tardes muchas gracias por la presentación es ahora y encantadísimo de recibirle a ustedes y aquí para explicarles todo lo acontecido ellos ya le vieron al pequeño bebé no sabemos todavía si tiene o no tiene nombre ya le pusieron nombre todavía no todavía no estamos pensando que el nombre va a llevar pero si estamos muy contentos porque esto es como te expliqué un proyecto un proyecto demasiado importante muy ambicioso que tenemos un poco en tener la conciencia de devolverle a la naturaleza lo que le estamos quitando nosotros compañeros estamos desde azora paraguay este es un lugar donde se encarga justamente de criar aves que están en vía de extinción o que en todo caso están en un peligro muy grave de entrar en esa franja de vía de extinción a la cual no queremos llegar en este lugar aquí en gustavo también nos va a explicar qué es lo que ellos hacen porque es una casa particular solancho marcelo una casa que sirve como ong y que donde habitan cientos de aves si así mismo en principio hace como 15 años que estamos con esta con este proyecto con esta asociación porque se inició a través justamente la necesidad que tenemos en paraguay que demasiadas personas lo tienen a estos animalitos que son silvestres en cautiverio pero sin embargo muy poca gente son los que saben cómo tenerlo el bienestar animal que lo llamamos y lo más importante tener la conciencia de para que uno lo tiene en casa porque un animal silvestre no es un animal doméstico o sea explico un loro no es un perro un loro muchas veces tan crítico estado de extinción y sin embargo uno no sabe que está teniendo en casa y para eso justamente creamos azora paraguay para asesorar a las personas que lo tienen cautiverio para inclusive brindarle todas las referencias técnicas para que lo puedan tener bien y criar también te quiero comentar que tenemos convenio con la seamos más de hoy día y estamos con ellos con este proyecto justamente repoblación del guacamayo azul en paraguay vamos a ir un poco hacia dónde están lo que ustedes veían compañeros el guacamayo rojo que se llama lola y al lado también ya estaba tuqui estas aves ayudan justamente nos comentaba un gustavo a la gente ellos salen con un con un guía justamente con alguien calificado salen y están en contacto con niños y con personas adultas que también vienen al lugar para aprender más comenten acerca de estos animales si dentro de azora tenemos el proyecto de educación ambiental es lo que más estamos desarrollando hoy día hacemos educación talleres con escuelas y colegios con niños jóvenes y también con jóvenes universitarios y en ese caso es que Lola y tuqui el tucán y el guacamayo nos ayudan ellos hacen su presentación y el guía ambiental les comenta a los participantes de por qué tienen esos colores por ejemplo que la gente no sabe que un guacamayo rojo habita en qué zona que ellos precisan de esos colores para no ser presa de los depredadores y cosas así que a la gente le fascina le interesa mucho verdad y también en qué estado crítico se encuentra su naturaleza o sea lo que buscamos desde azora es concienciarle a la gente con esto que estamos perdiendo la naturaleza esa es nuestra principal función además compañeros en este lugar se encuentra en la única casa del árbol como me explicaba es la única casa del árbol que tiene su mirador de aves propios y que ya tuviste la oportunidad de disfrutarlo un poco desde la casita del árbol directamente pasas al mirador y donde disfrutas el vuelo de estas preciosas aves que estamos perdiendo en la naturaleza esto también compañero se hace me explicaba don Gustavo para mostrarle a los niños también y a todas las personas que vienen a este lugar lo que nos estamos perdiendo justamente por no tratar de preservar o por no saber muchas veces cómo cuidar a estos animales entonces este recorrido que se realiza termina ahí con el vuelo de las aves aves sumamente ya amastradas que llegan y están esperando justamente que se las alimente o que se las hable son una experiencia completamente diferente inclusive nos comentaban que personas vienen a realizar terapias en este lugar justamente por lo bueno y lo lindo que es escucharlas claro Sara realmente imagen muy hermosa la que tenemos contigo ahí y a ver si por lo menos si le damos aquí un nombre para los recién nacidos para los verdes totalmente vamos a hacer acá una lista me imagino que tenés una Marcelo Blue claro como el de la película como el de la película me encanta a mi también me gusta Blue como el de la película y el otro como era Perla creo que se llamaba Perla pero bueno te damos sugerencias Sara y cualquier cosa volvemos contigo en instantes decinos si es que está aceptado los nombres la verdad que sí guacamaya dale genial no hay problema gracias Sol Marcelo dale Sara muchísimas gracias esta forma realmente muy linda de celebrar la vida en sus diversas formas y que lindo realmente que la naturaleza siga todavía dando sus frutos así que felicitaciones también a esta comunidad esta organiza bueno el país entero pendiente de Osorio si yo creo que todos en la bicota que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar todos nos preguntamos lo mismo viste el contraste en la información lo que decía Dani Maciel para mí que sigue y el compañero Nicolitich para mí que se va que difícil es complicado es complicado bueno Joel está instalado él está ahí fijo realmente en la sala de reuniones del comité ejecutivo de la APF aquella botellita de agua está sudando ya Joel ya demasiado tiempo está esperando esta conferencia de prensa que ya a ver pasaron 12 minutos de la hora puntual así mismo en estos momentos se está abriendo la la puerta que está detrás mío compañeros vamos a ver si máxima atención ahí sale sale el presidente Robert Harrison ah no 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 es el vicepresidente Enrique Sánchez también Javier Díaz de Vivar habla con ellos a ver vamos a ver vamos a ver enrique como te va como te va vicepresidente bueno con el ambiente bien bien ahora vamos a escuchar la conferencia del presidente pero a usted se queda ¿sí o no? no no yo no puedo adelantar eso vamos a escuchar la palabra del presidente y después hablamos ¿cuál es su percepción? después de la palabra del presidente hablamos ¿algún adelanto? no no puedo adelantar nada porque sería muy informal de mi parte vamos a esperar que él haga la conferencia de prensa que hable el presidente hablamos y después sobre eso hablamos ¿te gustaría que sigan? yo no quiero dar ninguna opinión ¿una opinión personal o no? no 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 vamos a esperar la conferencia que se inicia en segundos nada más y a partir de ahí ¿pero los planes siguen tal cual para el presidente para el futuro? vamos a esperar la conferencia después hablamos de todo ¿sí? me agradezco el vicepresidente Javier Díaz de Vivar cuando ahora está llegando también el presidente y el profesor Juan Carlos Osorio vamos a a escuchar vaya en este momento lo que va a decir el profe Juan Carlos Osorio si es que habla como así también las palabras del presidente ya vamos a ver si es que hay un panorama definido con toda esta situación compañeros en estos momentos se sientan vamos a colocarnos ahí está donde vamos a dar inicio a la conferencia de prensa vamos a escuchar lo que dice el presidente a todos los señores periodistas muchas gracias por por estar presente yo quisiera comentarles a ustedes y sobre todo al público en general que el día de hoy estuvimos conversando en un eh y teniendo una reunión con el profesor Juan Carlos Osorio donde hemos tomado la decisión en conjunto de rescindir el contrato que le une con la asociación paraguaya de fútbol de mutuo acuerdo entendemos entendemos que que esto radica eh de un mutuo acuerdo entonces eh nosotros desde la asociación paraguaya de fútbol queremos agradecer al profesor Juan Carlos Osorio por todo lo que nos enseñó en esta corta estadía aquí dentro de nuestro fútbol nacional también aclarando que tanto el profesor Juan Carlos Osorio como nosotros hemos cumplido a cabalidad con el contrato que nos une hasta el día de hoy quisiera pasarle la palabra también al profesor así es que muchas gracias buenas tardes eh efectivamente como lo dice el presidente yo estoy aquí para dejarles saber a todos que de mutuo acuerdo con la asociación paraguaya de fútbol y por razones familiares propias desafortunadamente no puedo continuar en el cargo como seleccionador nacional de Paraguay me gustaría agradecerles por su apoyo a todos primero al presidente Harrison y al consejo ejecutivo segundo al cuerpo técnico que me acompañó en mi estadía acá tercero al departamento médico cuarto a todos los paraguayos a la gente paraguaya que nos hicieron sentir muy cómodos durante estos cinco meses quinto obviamente a ustedes los medios y por encima de todo a los más importantes a los jugadores aquellos con los que tuve el gran honor de trabajar de conocerlos y de competir en un juego con la selección a todos muchas gracias de paso a los que de pronto dejé a un lado pues obviamente excusarme con ellos pero muy muy agradecido con todos me llevo un gran recuerdo de de mi gestión corta como dice el presidente pero igualmente agradecidos por la gran oportunidad fue un orgullo para mí conducir dirigir entrenar a la selección paraguaya por el tiempo que que pude estar y desearle lo mejor a todos y a cada uno de ustedes y sobre todo y por encima la selección nacional de paraguay en el tiempo que viene donde les auguro seguramente muchos triunfos por el muy buen grupo de jugadores que vienen consolidándose a nivel no solamente nacional pero internacional muchas gracias ahí está confirmado compañeros audiencia dejó ser técnico del albio roja el profesor juan carlos osorio vamos a arrancar ahora con las preguntas como le va presidente profesor como le va buenas tardes bueno ya lo dijo el profesor eh por razones familiares eh usted particularmente ¿cómo ve esta situación? si bien dijo mutuo acuerdo ¿cuánto le afecta? ¿cuánto le duele? ¿cuáles son los procesos a seguir a partir de ahora? por supuesto que que eso lastima a al proceso que 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 estábamos haciendo pero contra eso no hay nada que hacer así es que nosotros desde mañana vamos a poner toda la maquinaria a trabajar eh vamos a conformar un equipo de apoyo para la búsqueda del nuevo entrenador de la selección paraguaya Profe Juan Carlos Osorio ¿cómo está? ¿cómo anda? Emanuel Cardoso ¿cómo evalúa este breve paso por Paraguay? eh muy positivo eh como dije seguramente la primera rueda de prensa vine al fútbol paraguayo por el reconocimiento y la admiración genuina que le tengo en lo que históricamente lo ha catapultado y lo ha llevado a logros internacionales la virilidad la vehemencia la determinación con que se juega el fútbol aéreo la pelota parada etcétera etcétera pues acá lo corroboré el tiempo que pude trabajar y de compartir con los jugadores me di cuenta que es una raza exactamente que tiene esas características y que como dije al principio fue un honor eh trabajar con todos ellos entonces a mí en lo personal fue un paso productivo positivo y seguramente que eh me llevo enseñanzas que me van a fortalecer y me van a ayudar para futuras oportunidades buenas tardes buenas tardes presidente Robert profesor el momento no es el mejor para la APF para la selección de cara a lo que se viene porque tenemos amistosos de aquí a poco esta mañana en una charla informal la pregunta va al profesor en una charla informal hoy estábamos hablando de de que había esperanzas para seguir y llevar a Paraguay y hacer una buena buena Copa América se desvanecieron esas esperanzas tan rápidamente no sé si en su ánimo o o como pero se desvanecieron eso presidente eh profesor para mí no continúo y seguramente que el tiempo lo va a corroborar que este es una una muy buena generación de jugadores que como dije previamente se están consolidando no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y que Paraguay va a tener un muy buen equipo independientemente de que estuviera yo o alguien más dirigiéndolo y que tiene grandes posibilidades en la Copa América por aquí eh buenas tardes que me llama RBC Radio 1 eh profesor presidente presidente eh como va a repercutir esto eh en la búsqueda del nuevo seleccionador nacional y como queda la situación de Gustavo Morínigo en ese entonces sabemos que su cargo eh sigue como coordinador hasta el final hasta la finalización del proceso de la sub 17 quien va a quedar a cargo de manera interina y que si ya vamos a tener entrenador para los amistosos que se vienen en finales de marzo bueno nosotros mañana mismo vamos a conformar ese equipo de trabajo para comenzar a a buscar eh el candidato que reúna todas las condiciones para dirigir nuestra selección como bien decís Morínigo eh él se encuentra abocado a la sub 17 y nosotros tenemos compromisos ante la Copa América que sería los amistosos y y creo firmemente que nosotros tendríamos que tener un entrenador ya para para los amistosos presidente buenas tardes estamos en vivo para Canal 9 Noticias eh bueno ahora que tenemos la noticia que se va el si ya hay un plan B si ya se está buscando ese técnico y si sería de nacionalidad nacionalidad paraguaya o extranjera la verdad que la verdad que esta decisión la tomamos hace un par de horas por respeto eh nosotros tendríamos eh que que esperar hasta mañana para poder comenzar a a ver las alternativas posibles como bien dije recién con relación al nuevo entrenador presidente como le va buenas tardes buenas tardes estamos en vivo para la 970 profe quiero retomar la pregunta del colega Ireneo porque no me quedo claro anoche en el aeropuerto usted mostró todas las ganas de continuar esta mañana le decía un medio de prensa que inclusive quería seguir con lo planificado en la copa américa que pasó en estas horas es cierto dijo un tema familiar este tema familiar fue en las últimas horas por eso la decisión exactamente eso una razón familiar yo creo que no es ni prudente ni necesario discutir mi mi vida familiar en público eh lo que en esa charla informal le manifesté a usted y a sus colegas continúo pensándola de la misma manera pero efectivamente la razón familiar que me ha preocupado por tanto tiempo no la he podido solucionar y por eso he tomado la decisión de llegar a un acuerdo con el con la asociación paraguaya de fútbol y parar mi contrato en este día profe por acá por su derecha eh usted se sentía a gusto en el país profe le pregunto esto porque siempre eh se rumoreaba que usted quería estar en la selección en Colombia es más hasta hace días eh supuestamente usted habló en un medio de prensa colombiano donde mencionaba su deseo de estar en en Colombia antes que se haya oficializado la llegada del actual técnico eh esta selección considero que ese fue un tema eh al que se le dio demasiada importancia por parte de otros y obviamente ante la insistencia de ustedes a una pregunta clara y concreta siempre expresé lo mismo que era un objetivo rayas sueño y que algún día lo iba a cumplir pero que igualmente estaba muy orgulloso de estar acá en Paraguay y aquí me sentí siempre cómodo ahora los días que no había un juego y que no podía tener a los jugadores para trabajar obviamente que son días para compartir con la familia y eso fue lo que traté de hacer pero en la salvo a principios de febrero y perdón al inicio de la temporada y por estar cumpliendo con el curso con la licencia que estoy terminando empezando eh no pude asistir a los juegos pero de otra manera siempre respondí y traté de familiarizarme con el fútbol paraguayo lo que más pudiera Buenas tardes presidente eh profe bueno una consulta para cada uno si por ahí me me pueden responder está genial si no también se comprende surgieron rumores eh primeramente al profe surgieron rumores en Colombia mismo por parte de colegas de que usted no ha percibido nunca dinero de la PF que más este momento para aclarar eso que está también el presidente a su lado si fue o no así eh hasta este día y la pregunta para el presidente es están surgiendo ya también nombres presidente como la de Beriz o la de Sabela eh que podrían llegar a la selección también pasó cuando iba a llegar el profe Juan Carlos Osorio a la selección ya también teníamos eh 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 escuchando estábamos escuchando su nombre esto es real o es muy real lo que lo que se está escuchando presidente primeramente el profe si me puede responder por favor bueno reiterar lo que expresó el presidente al principio de su intervención y es que ambas partes cumplieron con el contrato a cabalidad con relación a tu pregunta hacia mí te puedo responder que no es la misma situación en este momento nosotros estamos con un técnico no se tocaron nunca nombres de parte nuestra ni tampoco nos habló con nadie porque nosotros teníamos la obligación moral y primero y segundo teníamos un contrato firmado con el profesor y nosotros tenemos que teníamos que que hablar primero al respecto para poder llegar después a buscar como bien decís eh un posible candidato pero eso lo estaríamos haciendo recién a partir de la conformación de ese equipo de trabajo Buenas tardes para los presentes licenciado Robert Harrison estamos en vivo para radio primero de marzo 780 AM cuál será la idea y principalmente qué idea tiene porque cuando antes que llegue el profesor usted puso la palabra que iba a ser un técnico clase A hoy en día por la premura del tiempo va a ser difícil conseguir ese tipo de entrenador eh qué qué le podemos decir a la afición deportiva con respecto al futuro técnico de la selección paraguaya qué tiene en mente cuál es su idea mira lo mismo que te contesté le contesté recién nosotros mañana estaríamos viendo todos esos detalles por supuesto que a un a un seleccionado nacional no puede venir cualquier entrenador entonces yo posiblemente en los próximos días te podré hablar mucho más sobre eso Buenas tardes estamos en vivo para ABC TV eh para señor Osorio se va a dolido después de todo esto ya que no no se dieron las cosas eh usted mencionaba recién que no no va a poder seguir frente de la selección se va a dolido dolido dijo sí no por el contrario me voy feliz muy agradecido eh como dije anteriormente ha sido una una experiencia enriquecedora extraordinaria cinco meses que eh conviví eh me familiaricé con el fútbol paraguayo al que admiro profundamente y eh quedé muy contento con la experiencia presidente 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 por acá de vuelta eh por si acaso eh esto no no representa un manoseo por todo lo que estaba por lo que ocurrió para la para la selección y para el país en sí presidente ¿manoseo en qué sentido? y a ver eh tanto eh el profesorio tanto hablaba de 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 selecciones en que de otras selecciones se mencionaba tanto eso y se dejó pasar tanto el tiempo para para que se llegue a esto eh estamos a a poco tiempo de la copa américa otra vez nos quedamos sin técnico eh el el tiempo apremia a ver eh si entiendo tu pregunta eh este contrato se inició en septiembre el día de hoy el profesor eh comentó su inconveniente entonces ¿qué manoseo podemos tener? no 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 entiendo bien esa parte ¿verdad? llama la atención nada más presidente bueno como que hoy eh el profe Osorio ponga su renuncia en la mesa ¿verdad? pero hasta el mediodía justamente el profesor Osorio decía que quería continuar con este proyecto y comentó ¿cuál fue el problema? el problema familiar yo imagino que usted como paraguayo le encantaría representar a su país y trabajar en su país en su profesión pero nunca le compare esta a la selección paraguaya con ninguna otra selección que eso quede bien claro buenas tardes Carlos Huerta Rocampo eh por un lado va el presidente teniendo en cuenta la celeridad del tiempo que realmente es un proyecto la copa américa para preparación en la eliminatoria ¿cuál es el tiempo para tener definido el cuerpo técnico? me imagino hay un plazo que hay que cumplir por un lado para usted por otro lado para el profesor Osorio se va feliz eh comentaba usted pero me imagino hay una materia pendiente igual porque había un proyecto que se estaba trabajando y me imagino que hay algo igual que queda así en el tintero nosotros nosotros debemos mañana mismo comenzar a a recibir los currículum para poder ver las alternativas y tomar una decisión eh lo más rápido posible no te puedo decir fecha porque tampoco no depende solamente de mi voluntad pero yo creería que para el amistoso tendríamos que tener ya nuestro entrenador presidente bueno perdón contesto pregunta eh como me ha acontecido en todos los trabajos que he tenido la oportunidad de estar eh valoro profundamente admiro los profesionales que se entrenan al 100% y afortunadamente a nivel de club y a nivel de selección encontré como encontré en Paraguay jugadores con esas características eh obviamente que hay un sentimiento de de tristeza de pronto no ver en que va a terminar eh algunos de los muchachos y su en su proceso de consolidación pero igual me aconteció en México pero igual perdón pero haré lo mismo y es de seguirlos de cerca a verlos en televisión ver los partidos y seguramente que con el correr del tiempo eh encontraré respuesta a eso pero lo más importante es que reitero me voy muy contento muy agradecido y feliz de haber tenido la gran oportunidad de estar aquí con ustedes presidente quiénes conforman o quiénes van a conformar el equipo de trabajo en la búsqueda del nuevo entrenador y le consulto el departamento paraguaya de fútbol lo que pasa en la asociación paraguaya de fútbol y creo julio que se dio el mejor de los finales en esta historia Osorio APF totalmente en esas condiciones realmente no había un escenario propicio para continuar una verdadera vergüenza de la A a la Z como siempre decimos lamentablemente un manoseo innecesario a una muy venida menos selección paraguaya pero ya en breve tenemos un contacto telefónico con la persona que dio la primicia con respecto a este tema exactamente con el padre de la criatura con Javier Sosa Briganti ya en instantes con este tema bueno 17 con 42 minutos eso el territorio nacional ya estaba bailando si yo tengo algo especial para Osorio y Harrison si están estresados están estresados después de esto si están un poco tristes sentimientos encontrados una se rompió la relación en la previa el día de los enamorados en la previa para su enamorada si verdad a descansar un poquito al Hotel Casino Acaral por supuesto muy bien claro si porque en el día de los enamorados te esperamos en el Hotel Casino Acaral ven y a celebrar con tu pareja una velada muy especial te promonemos gastronomía de primer nivel con un menú de tres pasos espumantes y delicados obsequios para pasar una noche única info y reservas al 0994-370-012 Hotel Casino Acaral ¡Adiós! me dejo y me dejo tú lo damos a la Passover con John Canta Sacrifice es decir Sacrificio y hubo un sacrificio hace un ratito Fue un sacrificio para él y no sé ¿quien sacrificó más? creo que la PF muchísimo más Muchísimo más La sensación que queda después de esta conferencia Yo creo que se auto-immolaron esto Osorio y Harrison La carita de los dos Se dice así, ¿verdad? Auto-immolarse Sí, sí, sí Mira la cara que tiene Coel ¿Qué pasa? No se me decaiga No esté así Fuerza, no estés triste Dicen que no hay mal que dure 100 años En algún momento volvemos al mundial, no sé qué grande 2030 Nuestros nietos van a ver A lo mejor Ricardo Lerner canta la canción Volver a empezar Ese es el título Que le deja bien a la APF En estos momentos Y veremos ahora Ahora va a arrancar otra novela La danza La danza de los futuros técnicos De la selección ¿Quién se va a querer hacer? Varios técnicos ya se ve Esa es la gran pregunta ¿Quién va a querer tomar ahora la selección paraguaya? Este hierro caliente Que en realidad tiene Hay materia prima Pero vamos a ver ¿Qué es lo que nos depara? Estamos a menos de cinco meses A menos de cuatro meses De tres meses En tres meses exactamente Arranca la Copa América Y estamos sin técnico Y estamos sin técnico La pregunta es ¿Va a haber tiempo? ¿O nos quedamos con Gustavo Mourinho? Porque hay que recordar Que él sigue siendo hoy Después de Osorio La cabeza de la selección En este caso Él era el técnico de la Sub-20 Y él tomaría Al menos en este momento El timón de la absoluta Qué complicado el tema realmente Sí, de vuelta Esa es la pregunta Que nos hacemos ¿Verdad? Julito, esperándonos un ratito Ahí por favor Porque el padre de la criatura Está en contacto con nosotros Julio Veintitrés horas aproximadamente El día domingo Gatilló el tuit Y digo gatilló Y utilizo esa palabra Porque viste que le tratan Pues de tiroteador De francotirador De desestabilizador De todo Un poco le tratan A mi querido padrino Javier Sosa Briganti Pero hay un juez Incontrastable en este mundo Y es el tiempo Y el tiempo le termina Dando la razón Y el Javier ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Julito Un saludo para vos Para todo el equipo Muchas gracias Bien, bien Digo no No me digo tiroteador Era un halago Que me dijeran De todos me dijeran De todos me echaban del país De todos que aprendiera Clases de periodismo Porque el tema El domingo noche Había que Dementir a A Javier Hay que desmentir Mentira, mentira, mentira Pero lo lindo Viste como Es cierto El periodismo Digo normalmente Tipo gato Y no hablo por este hecho Tipo gato Porque hay siempre parado Entonces Osorio no renunció Pero puede renunciar Osorio no se fue Pero se puede ir Por eso yo dije ayer Digo El clásico para mi Lo va a ganar Cerro O tal vez Lo gane Olimpia O tal vez Se pate Entonces Ya me jugué Y ahí el resultado Pero bueno Yo creo que con esto Se termina Esta farsa Esto fue terrible Yo no recuerdo Porque tengo muchos años De fútbol Y en el país Hace 20 años Que estoy Y prácticamente 20 años Estuve siempre haciendo Televisión Salvo cuando El gobierno del fútbol Me silenció 4 años Y nunca había una cosa así Y nunca había una cosa así Y yo a esta altura De mi vida No tengo que demostrarle Nada a nadie Soy como soy Y cuando largo Una cosa de esta Y ustedes Me conocen Sobre todo Marcelito Trabajamos hace muchos años Juntos también Solange Que está también ahí Y Chiara Son muy jóvenes Nos conocemos Hace muy poco tiempo Y Julito Ya un poco más Yo nunca soy No soy un tipo De entrar a tirar Un bolazo A los medios Nunca pasé Por una situación Como esta Mirá que te estoy hablando Yo estoy En el fútbol Hace más de 40 años Y hace 20 años Que trabajo acá En los medios Nunca pasé Por una situación De esta De que tanta gente Me insultara Porque Alguien salía A dementir O el mismo tipo De este caradura Que dijo Que no renunció Él renunció Después De la reunión Con Harrison Que tuvo Que terminó mal Él sale De él renuncia Pero no oficializa La renuncia Él pensó Que le iban a salir A buscar A pedirle Por favor Entonces cuando Se le pregunta Si renunció Yo no renuncié Por ahora No renuncié Dijo Que no es lo mismo Decir no ¿Verdad? Entonces Ahora nos enteramos Que el tipo se va Por un problema familiar Que seguramente Le surgió Ahora cuestión De media hora Porque cuando Él sale del hotel A la reunión Él dice que va A planificar La Copa América Que él no renunció Para planificar La Copa América Entonces Cuando yo tiro Una cosa Como la que tiré Nunca Tiré un bolazo Que me salieran A decir mentiroso Y que me insultaran De la forma Que me insultaran Y mucha gente Que se subió al carro Para eso Pero bueno Yo lejos de eso Estoy contento Porque quiero explicarlo Una vez más A través De C9N Cuando la gente Dice Que la prensa No lo dejó Trabajar Osorio Y lo desestabilizó ¿Verdad? La prensa Y la prensa Era yo ¿Eh? O alguna Porque el domingo Cuando yo digo esto Me desmienten a mí Y empiezan a decir Porque hay problemas serios Hay problemas Hay relaciones frías Entre Harrison Y Osorio ¿Y por qué lo dijeron Recién el domingo noche Para desmentirme a mí? Yo le vengo diciendo Desde septiembre Que esto no da más Entonces cuando la gente Dice El periodismo No lo deja trabajar Osorio Osorio se va Osorio nunca estuvo Osorio fue nombrado En septiembre Y se fue Volvió en octubre Y estuvo una semana y media Con los jugadores Para conocerlo Y se volvió a ir Y volvió en noviembre Porque dirigió dos partidos ¿Eh? Y se volvió a ir Y se fue para Londres Por su carnecito Y después se fue a ver A los padres Que estaban enfermos Y volvió después Del 20 de enero Y después viene Y se va a ver al hijo Que está practicando En Banfield Y cuando jugaba Cerro Olimpia Él estaba viendo Boca River Nunca vivió acá No está radicado En el país Nunca algiló una casa Él vive en el hotel Cada vez que viene Entonces Nunca estuvo Entonces Dejen que se le caiga la venda Y que no escuchen A los mentirosos Que dicen Que se le puso traves Y se le buscó El tipo nunca estuvo Viviendo en el país Hasta Maldini Que venía de Italia Vivía acá Javier Contanos ahora Desde tu perspectiva ¿Quién puede ser Técnico potable Para la selección? ¿Sería mejor Uno aquí de la casa Buscar afuera? ¿Qué te parece? Bueno Yo no tengo idea De quién es Por eso te digo Yo cuando largo algo Porque estoy convencido Y creyendo En mi fuente de información Yo no tengo idea De quién va a ser Yo creo que tiene que ser En este corto tiempo Tiene que ser alguien Que conozca el medio Punto uno Punto dos A esta altura Después de todo el mamarracho Esto De todo lo que Terminó tolerando Harrison Este ¿Qué tenemos? La Copa América En marzo Del año que viene Recién empieza La eliminatoria Entonces digo La Copa América Es casi que anecdótica Me parece que hoy Tenemos que aspirar A volver al mundial Más que nada No estoy diciendo Que resignemos A la Copa América Pero hay que buscar ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y de lo que hay Hay que buscar Alguien en mi juicio Que conozca el medio Porque ya el clase A No va a venir Un clase A a esta altura No creo que venga Y no Ya prácticamente Nos robaron todo el tiempo Como para tener Un técnico de clase Y este tipo Era un clase A Harrison dijo Voy a tener un clase A Mundialista Y cumplió Y trajo Pero este tipo Nunca se metió Con nosotros Nunca se metió Entonces eso Es lo que nos duele Porque se burló De todos nosotros Se burló De un pueblo Que tenía El deseo De volver a un mundial De la mano De un técnico De categoría Y bueno Pasó todo lo que pasó Y bueno Así fue Javier un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por tu tiempo Sabes como es el tema De la televisión El monólogo Mañana no lo perdemos Es en este deporte No 11 y media Imperdible Un abrazo para todos Saludos para todos ustedes Chicos Que bárbaro Le agradecemos también A Joel Barrios Que estuvo ahí atento Durante toda esta conferencia Que complicado el trabajo tuyo Joel Muchas gracias Será Será hasta la próxima Fuerza Dale señor Muy amable Ahí está Joel Barrios También Bueno ¿Qué tenemos antes de ir? A ver Bueno Vamos a hablar de esto Porque si ustedes Quieren enterarse De todo lo que pasa En el mundo Tienen que ingresar A www.newspaperon.com Esta nueva plataforma digital En donde vas a encontrar Un montón de noticias Deportes Economía Mundo Ciencia y Tecnología Cultura Medio Ambiente Gente Y un contacto Para estar mucho más cerca De las informaciones www.newspaperon.com Pausa www.newspaperon.com www.newspaperon.com De vuelta Los tortoleros En plena acción Esta vez filmados Por un circuito cerrado Este hombre quería abrir De todas formas Ese vehículo Bueno Las imágenes son bastante claras Se ve en el modus operandi Nuevamente A plena luz del día Siempre nos sorprende A pesar de que esto Ya es algo habitual Lastimosamente De que los delincuentes Actúen sin pudor A cualquier horario Esta vez lo hacen nuevamente En horarios de las 6 Tenemos entendido Que en la zona De barrio Sajon Exactamente En una zona bastante poblada Él estaba observando En todo momento Si es que alguien Estaba viéndolo Estaba tratando de abrir La puerta Primeramente la de atrás Después ahí esta persona Va bajando también El teléfono Evidentemente Y se cambian las cámaras Ahí estaba observando Ya para adentro Que podría hacer Para alzarse Con objetos de valor Y generalmente Te llevan Lo que tengas Autorradio primero Si Si tenés notebook Te la llevan también Cualquier elemento Que a ellos les sirva Para la reventa Está ahí Revisan toda la guantera Revisan todo el vehículo Obviamente Siempre y cuando tengan El tiempo necesario Y se retiran Rabudamente Del lugar Creo que Así Haciendo un sondeo rápido Solamente en el canal Más de uno Muchísimos más Hemos sido víctimas De tortoleros Me declaro una En su momento También hace unos años atrás Creo que hace dos años Fue víctima de una tortoleada Y llevaron también El equipo de radio Que fue lo único Que tuvieron tiempo Aparentemente para llevar Pero el modo superante Siempre es el mismo ¿Y dónde está la policía? Es la pregunta que nos hacemos Esto habría ocurrido En jurisdicción de la comisaría A ver, primera Primera Que está ahí bastante cerca También de la cuadra Segunda Que está del otro lado De la avenida Carlos Antonio López Pero es realmente Llamativa La situación No El poco recorrido Porque Porque saben que la policía No está cerca Ellos actúan con tanta naturalidad Total Mestizona Sajonia Que se ha convertido Lastimosamente En una zona Visitada Por delincuentes Constantemente Muchísimos casos De todo tipo Que ya fuimos compartiendo El video nos llegó A través del 7265500 El número que está habilitado Para que usted pueda enviar Su video a cualquier hora Del día Nosotros vamos cerrando Ya de a poco tarde Noticias Se enteró en vivo Y en directo Todo el país De que Juan Carlos Osorio Dejó de ser técnico De la selección nacional Ahora ¿Quién será el elegido? Es la pregunta Que nos queda flotando Le damos la derecha A Sosa Briganti A nuestro compañero Todo el aguante A él Escuche ahí Un chiqui por ahí No sé No sé si es un chiste O qué Podría ser Ya hay unos cuantos stickers Lo vi en los grupos de WhatsApp Y habría que ver Bueno, querido chiqui Bueno, vamos a El callonero de Paraguay Puede volver a ser de té No, mentira Chau